Cada minuto en el aire es mejor ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estemendobis! Todos los meses en van a son largo ¡Estemendobis! Con este equipo salido campeón ¡Sí, sí, sí, sí! La princesa no es amigad La alegría es felicidad Porque somos la gente del futuro Y llevamos las de ganar ¡Estemendobis! Todos los meses en van a son largo ¡Estemendobis! Cada minuto en el aire es mejor ¡Estemendobis! 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 ¡Poneme la refre! ¡Estemendobis! ¡Vamooo! ¡No! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Doló! ¡Doló! ¡Guau! Bueno, 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 bueno. ¡Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¡Arrancamos, presión! ¡Dios mío! Parece que arrancamos con todo, evidentemente. Puede ser que empezó el programa. ¿Eh? ¿Empezó? Parece que empezó el programa. ¡Hoy! ¡Poneme fuerte este tema! ¡Uy! ¡Qué tembás! ¡Sentí esto! ¡Vamos! ¡Things haven't been quite the same! ¡There's a haze on my rise, babe! ¡It's something that I've got today, yeah! ¡Just you! ¡Yeah! ¡Cómo me gusta este tema! ¡Buenas gracias! ¡Guau! ¡Pero es el que pide el gimnasio! ¡La mía! ¡Javier Estilo! ¿Cambió, eh? ¡Javier Estilo! ¡Javier Estilo! ¡A mí me encanta! Tuve todo el fin de semana escuchando en Harry Styles. ¡Javito Styles! ¡No muera! ¡Ay Dios mío! ¡Ojos de melón con azúcar! 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 ¡Ojos de... Escuchame! ¡No hablen de drogas! ¡No hablen de drogas, por favor! Es un perro chino y moral. ¿Compraste por 80 lucas? Sí. Este se lo regalaron. ¡Ay, no! Lo pagaron cuotas, me dijo. Adópten, no cumplen. Sí, primero las patitas, después la parte del riñoncito. No se compra, se adopta, señores. Escuchame. Hoy tenemos un programón terrible. La verdad que me costó mucho aguantar, desde el jueves hasta acá, porque se me salen las ganas de estar en el aire. ¡Es muchísimo! ¡Fue un montón! Mirá. ¡Uy, Dios mío! ¡Estás depurando! ¡Estás depurando! Tengo que administrar más las presentaciones cuando entro en Tremendovich. Porque Tremendovich se está transformando en una sensación, viste, como si fuese... Ya es un clásico. Ya es un clásico. Un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Lo tendrían que poner en Google como estado de felicidad. Dos puntos Tremendovich. Nos tendrían que dar el Nirvana, el Tremendovich. A programas Ciudadanos Ilustres. Me costó mucho venir, estuve en este fin de semana en un castillo tremendo. ¡Es increíble eso! Tremendo. En la localidad de Logos. Tremendo. Sí. Que no se dan una idea. Yo lo conozco. Es un castillo de... ¿Vos fuiste? Fui. Pero vos de la reja para afuera. No. Si lo fui a ver de afuera y el señor me dejaron... Lo viste de afuera. Vos vas al barrio. Y la verdad que me la pasé bomba, anduve a caballo. Este... ¿Te caíste? No, no. Soy muy buen... ¿Cómo se dice? Ginete. Montador. Fuertes declaración. Te montás muy bien. Me pones arriba de un caballo... Sí. Y no sabes... Ah, una vez anduve como 23 horas seguidas. ¿Por qué? No. ¿Por el caballo? Por... No, no. Te juro. Te juro, en una contienda larga. ¿Pero estás seguro que era un caballo? Quizás vos flashaste que era un caballo. No, no, no. Estuve... Tenía que filmar un videoclip que se llama... de Sponsors, que se llama Momentos de Gloria. Ah, lo tengo. Y la filmación duró un montón. Y... Bueno. 23 horas a caballo. Es un montón. Hasta la hora 8 iba bien. Después cada pata que apoyaba al caballo era como que se me insertaba en el traste un... ¿Es verdad que tu parte posterior quedó allí? Mi parte posterior quedó bastante damnificada. Eso sí. ¿Siempre el mismo caballo? ¿Eh? ¿El mismo caballo siempre? Siempre, siempre. No, vos que pensás que era como las y que hay que cambiarlo... Claro, por ahí lo iban... No, no, no. Fue así. Pobre caballo. ¿Cómo le fue el fin de semana? Primero que nada quiero saludarlos a todos. El pescado de Raúl. Hola, amigos. Bien, muy bien. Gran fin de semana. El pescado de Raúl que tiene... Un pernito. Él es la mascota. Es la mascota de Tremendor. ¿Cómo se llama? Tremendor. ¿Furia se llama? Furia se llama. ¿Por qué no le pusiste Tremendor? Hola. Y porque está registrado, está tu nombre. Ah, bueno. El nombre de Paul Valente. Cobro todo. Un plato más que hay que alimentar. También tenemos a Raquel que anda por ahí, pero es un perro mayor. Raquel está llorando como siempre. Bueno, ¿y qué hiciste vos, pescadito Raúl? Bueno, tuve un fin de semana muy divertido, la verdad. Fin de semana de hombre tuve. ¿Qué? Mi primer fin de semana de hombre. ¿Te hicieron en el hombre adulto unos hombres? Bueno, arrancamos bien lo de él. Ah, sí. Una banda nueva que tiene. Sí. Muy buena. Yo la presenté. ¿Se la perdieron? ¿La presentó? ¿No vieron la presentación del pescado? ¿La presentaste como el pescado Raúl? Obvio. La presentó como un medio diablo. Estás ganando guita con este programa. Él hace eventos. Hace eventos. ¿Es verdad que ya estás haciendo acciones de presencia? Hace changuitas. Hace changuitas. Vos presentaste 100% de lucha, ¿no? Me encantaría. En cualquier momento volvemos. Bueno. Bueno. Eso no fue divertido. Yo fui. No, es divertido. La banda de Luque no fue exactamente divertido. Uy, pará. Contanos todo. ¿Qué pasó? En vivo, en vivo. Un amigo. Joaquín Levington. No, no. Muy buena la banda. Se llama Pata Pata. Pueden ir a verla cuando... Pata Pata. Satana, Satana, Satana. Hago el chivo, el chivazo. Satana, Satana. En redes sociales. Bueno, antes que nada, también quiero decirle... ¿Cómo, cómo? No, no, es un efecto. Quiero saludar a todos los oyentes que tenemos ahora. No sé si son oyentes o televidentes. Son viewers. Saluditos al chat. Son stream viewers. Un besito a varios. ¡Hola chat! Saludos a todos. Lo que quisiera hoy decirles, hoy vamos a tocar el tema de la vergüenza, los tabúes y los... ¿Qué me sale de tapijulapa? ¿Cómo es? Tapujos. Tapujos. Y los tapujos. Es difícil a veces manejarse sin vergüenza, sin tabúes, sobre todo en la intimidad. Qué loco que tengas una banda que se llame Swing Vergüenzas. Tengo una banda que se llame Swing Vergüenzas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero la consigna de hoy... Las chintapujos. También quiero compartirla con los oyentes o televidentes. Sí, sí. Chicos y chicas que están allí mirando el programa Tremendovich, por favor, quiero que nos manden audios de lo que tienen vergüenza de pedirle a su pareja. ¿Está bien? Y les lo piden, como va a ser anónimo, pueden decir las guarangadas máximas que se les ocurra. Díganlas. Acá arriba, mirá. Sí. ¿Dónde está? Ahí arriba, ahí arriba. A ver. Acá está el teléfono. ¿Nos pueden mandar sus audios? Sí, sí, está el teléfono. Vos no llegás a leerlos. Cuéntennos todo. Ah, ahí están. Yo no lo veía. Hoy vamos a dar consejos. Manden los audios que le dirían a su pareja que no se animan a pedirle, ¿sí? Nos van a mandar esos audios sin tapujos, sin tabúes y sin vergüenza. Sí. ¿Cómo andás, querida rata, Miguel? Mi buena infiel rata. Joaquincita. Acá, perfecto, perfecto. Vengo en fin de bastante, bastante agotador porque fui a ver... ¿Dormiste desde el último programa de Tremendovich? No, no sé. Fui a ver bandas, estuve viendo bandas. Vi a Catril y Paco Moroso. ¡Oh! Ahí en Vera del Sategui. ¿Dónde estaban? Ahí por ahí, sí. En Ituzaingó. No, ¿para dónde irá? En Ituzaingó. Son a Oeste. Auditorio de este. Auditorio de este. Fui, fui el año pasado. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Y fui a ver a la banda de Mi Señora y que tocó y después tocó Catril y Paco Moroso. Bueno. Tremendo, tremendo. Qué bien, cómo me lo perdí. La verdad son tipo la excelencia. Son la excelencia. Son la excelencia. Sí, sí, sí. Me encantó así. Y me diré que volviste al alcohol, ¿es verdad? No, vuelvo solamente los días que toco. Y tocas como tres, cuatro veces por semana. Tocas tres veces por semana. Tocas tres veces por semana. No, no. Trato. No, no. Esto vengo mejor, bastante mejor. ¿Eras muy alcohólico? No. Es, es. Todos los días es un traguito. O fuma porro. Todos los días es un traguito, un traguito. Se le deforma la cara y deja de ser una rata y se transforma. Pero entonces eso es todo el día. Es un monstruo. No, es un pochoclo. No tiene forma. Qué bárbaro lo que decís. Totalmente un amigo, ¿eh? Todos los días es un traguito. ¿Está la repe de Lula? Ay, por favor. ¿La repe de cuando se viralizó? No, de cuando casi muere recién. El giro viral. A ver, ponémela. Ponémela. Pero espera, el giro viral. Te hago el giro viral antes de la repe. ¿Te empujo a quién puede ser? ¡Giro viral! 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 ¡Qué miedo! Bueno, vamos a tener... A ver, tenemos la repe. ¿La caída? Esperá, el empujo... ¡Ah, la empujaste vos! ¡No! Ah, él me tiró. La empujé ya, sí. Es como la de... El barco. El barco. El gran hermano. ¿Qué va a hacer? Está patentado. No podés decir que me caí. Bueno, vos, querida Lula, ¿y qué estuviste haciendo este fin de semana? ¿Fue un fin de semana largo? Fue un fin de semana largo en el que estuve escribiendo y trabajando muchísimo, grabando, mezclando canciones y fui al teatro y comí como un perro cerdo. ¿Tomaste alcohol, Lula? No tomas ya. No tomas ya. Un vinito, amigo. Rompí un récord Guinness, que es la cerveza abierta menos tomada de la historia del planeta Tierra. Tremendo. Encima termina caliente, es un asco. No, no, no. ¿Cómo quién? Es la historia de mi vida. Termina siempre. Termina caliente. Abrí una latita de cerveza para acompañar a un amigo que estábamos viendo una peli y le digo, bueno, dale, yo siempre tengo cerveza. ¿En tu casa estaban viendo la peli? Sí. Con un amigo. Mano a mano. ¿Sabe tu novio? Claro. Por supuesto. Sí. Aparte es un amigo que la verdad es que no le gusta mucho la pasta frola, digamos. Ah, ok. ¿Cómo? Eso dicen todos. Que le gusta la baguette. Teo, Tiago. 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 Sí. Bueno, y abrí una birra y dice, y no tomé nunca más. O sea, quedó entera. ¿Cómo abrí una birra y dijiste? No. No, no. Hay gente que toma cerveza por la nariz, pero no es mi caso. Sí. Rino alcohólica. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en pedo? Porque yo nunca te vi tomar nada. Basta, Teo. No se ponen pedo. ¿Se ponen pedo? ¿Alguna vez? No, sí. Alguna vez. Yo les conté que en México hice desastre. ¿Pero algo que haya sido este año, al menos? ¿Por qué te controlás tanto, Lula? ¿Cómo es eso? No, es que no me llama la atención. Te controlás, ¿no? Me gustaría retomar. Me gustaría decir, oye, me tomo un buenito. ¿Pero vos es un autocontrol o es un muro que te pones? Deberías echarte a perder cada tanto. No me... Sí. Una vez por mes es necesario. Tendrías que tirarte a la basura. De eso sabes, Joaquín, mucho. Sí. Una vez al mes. No te voy a negar que alguna vez me he echado a perder. Creo que la última vez que tomé, así que tomamos champagne, fue en el cumpleaños de Joaquín. Pero... Ahí sí que me eché a perder. Sí. Habías mordido una granada. Era una porquería ese día. Una porquería. Excelente. Sí, me tiré la basura. Y afuera, cuando salimos de tu cumpleaños, ¿vos sabías que hubo un muchacho que le estaba pegando al cantante? Sí, Gaspi. No, Gavino Silva. Ese. Gavino Silva. Le estaba pegando a Juan Ponce de León que había cantado. Terrible, boludo. Fue terrible. ¿Por qué se agarraron a piña? Nunca entendí eso. Porque decían que Joaquín desafinaba y uno decía, no, no, y otro sí, sí, y se pegaron. O sea, lo defendió a Joaquín. No, no, mentira. Nada que ver. No sé. Sigamos. ¿Vos hiciste algo divertido o como siempre? Yo decía orgullosamente que descansé todo el fin de semana como nunca. Excelente. Necesitaba quedarme en mi casa. Es un abuelo. ¿Viste? ¿Podemos mostrar el modelo? ¿Podemos desfilar un poquito? Sí, desfilar. El modelo de música de desfile, dale. Vamos a desfilar porque hoy Teo tiene un modelo que lo ha usado. Un modelo que va a modelar. Bienvenidos una vez más a Buenos Aires Fashion Week. ¡Movete, Teo! En la pasarela. Dale. Teo Rafe. Sí. Sí. Desde Bursaco para la Argentina entera. Bursaco. Teo. Es un modelo Jedi. Con un modelo de siete hombros en una sola prenda. Che, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso, Teo? No tengo idea. Pero ya sé que te lo dieron ahí. ¿Lo regalaron? Si querés lo puedo jugar. Porque este no mete la mano en el bolsillo. ¿Lo pegaste de canje? Gracias al chat que me dicen cosas lindas. Pero ¿cuánto sale? Qué suerte que nadie paga nada acá. ¿Qué dicen en el chat? Mirá. Fiu, fiu. Va. Ah, bueno. Nada más. Che, ¿sabías que está prohibido ya silbar, chiflar en la calle en Inglaterra? Lo están empezando a prohibir eso. Y en Córdoba. Te pueden arrestar. Sí. Arrestado. En algún momento cuando te pusiste eso, ¿en algún momento de algún lugar de tu mente te dio algo de vergüenza? No. La ropa no te puede dar vergüenza. Deberías. Es una tormenta de facha. ¿Eh? A mí a veces me da vergüenza vestirme bien. Te juro. Yo aparte, ¿sabes, boludo? ¿Te da vergüenza vestirte bien? Borrulo. ¿Sabes que sí? Con razón. Cuando me tengo que vestir bien para un evento o algo. Con razón. ¿Qué dijo? Dice con razón. Esa mía, esa mía. Pará, pará, pará. Es el mejor amigo del mundo. Lo que pasa es que para mí era muy importante venir bien hoy porque hoy vienen los tipitos. O sea, y eso es lo más grande que hay. De Little Boys. La mejor banda del mundo. De Little Boys. ¿Dónde se mandan los audios? Que me preguntan acá. Acá arriba, mirá. Ahí, arriba. ¿Se puede decir el número? Que vean en YouTube el programa. ¿Decí el número? No lo ven ni a paro, ¿no? No. Bueno. Bueno, el que diga el número es ahí. No se ve ni con lupa, che. ¿Alguien lo puede decir? Arranca con 11. Alguien que lo diga. Alguien que vea bien. 11-31-07-8359. Eso. Acá, mirá. Ahí va. Le pegaste con el dedo justo. Ahí, mandanos tus audios. Déjalo ahí, déjalo ahí que... Contanos las situaciones más vergonzosas de tu vida. Bueno, contanos... Lo que queremos escuchar. Las situaciones más vergonzosas que haya pasado, podés mandarnos un audio. Si es en la intimidad, podés decir lo que se te antoje. Son anónimos. Las cosas que te dan vergüenza, pedirle a tu pareja también. Porque decís, si le digo esto, me deja. O si le digo esto, quedo como un pervertido. Este... Y para la gente que no sepa qué es la vergüenza, tengo la definición, por si no lo tienen claro. Dilemos la música de... Qué grande, Toby. Toby, está el día, eh. El choque fue. Para los que no saben lo que es la vergüenza, si nos mandan sus audios para reconocer aquellos momentos en los que se quisieron cortar las bolas. Vergüenza. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto. Sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Oh, tremendo. Está muy bien. Esa es la definición de la RAE. Esa es la definición de vergüenza. ¿Qué hace la vieja? ¿Qué hace la abuela? Pero está en todos lados el número. La gente no sabe googlear las cosas. ¿Qué hace, abuela? Que lo vean, que vean el programa. Le está sacando una foto a la pantalla. Ahí, ahí en la hoja está. Ahí. Es que la gente no entiende. Son completamente... Es un programa tan sofisticado que la gente no entiende. Mándanos un whatsapp al 11 3 1 0 7 8 3 5 9. 11 3 1 0 7 8 3 5 9. Ahí está. También vamos a tener un montón de cosas. Podemos estar en la columna del pescado y la rata. Contame de qué se trata. Hoy trajimos una guía definitiva, como siempre, pero esta vez es tremenda. Es la guía definitiva para hacer el tóxico en la relación. Exacto. Porque a veces te toca hacer a vos, a veces te toca que te toquen. Todo un tema, ¿no? La toxicidad en la relación. Sí. Es muy fuerte todo. Igual también puede ser al revés. O sea, es una guía para saber lo que no hay que hacer. Claro. Eso también puede ser bien. Nuestras guías son así. Vos tomala. Positivo. Claro. Positivo o negativo lo tomás. ¿Y cómo se pone todo? Según empieza con... Viste, ahora lo vamos a hablar si quieren un poco más, pero cómo... Empieza todo bien y de repente se va en un detalle. Y de pronto a quién le estás escribiendo. Y ya no sabés qué está pasando. Porque sonreís cuando escribís. Una revisación de celular y ahí empezás a tener otro tipo de problemas. Hay que saber tener límites. Eso es importante. Hay que saber poner los límites en esas cosas. ¿Y cómo lo hacen? No, y... Y para mí el celular es límite. Es el final. Sí, como que no se le revise el celular a la pareja. Pero, ¿por qué? ¿Ocultás algo, loco? ¿Qué pasa? ¿Ocultás algo? No. ¿Tenés algo que ocultar? ¿Tenés una carpeta? No, ¿sabés lo que tenés que hacer si vos querés dejar tranquilo con facilidad el celular? Vos tenés que tener dos celulares. Uno en la caja fuerte que sea el verdadero. Ahí mirá. Y el otro que sea solo una carcasa. Y dejá la carcasa al alcance de la mano de cualquiera. Es muy buena. Entonces, solo una carcasa. Esos teléfonos que compras en el once, ¿viste? Uno para hablar con familiares. Uno para... No, uno en la caja fuerte. Claro, claro. Y el otro, la carcasa que no tiene nada adentro, lo pones en la mesa. ¿Alguna vez agendaron a alguien con otro nombre? No, Manzana. Yo conozco a alguien. Ah, listo, listo, ya lo dijo. Tengo solo un nombre que es el que coincide con la persona. Yo conocí un pibe que laburó conmigo que tenía agendado Amigo 1, Amigo 2, Amigo 3. No, no me refiero a eso, boludo. Yo ponía Andy Tinder, Fabi Tinder. Me refiero a que una mujer... Ah, amigo, amigo. Claro, amigo, amigo. ¿Cómo le va a poner Amigo 1 alguien? Amigo. Amigo 1 buenísimo. Amigo 1, Amigo 2, Amigo 3. Aparte, si estás ebrio y después querés escribirle a un amigo y no sabes qué amigo es, cagaste. Nosotros tenemos un grupo, perdón, lo puedo decir, que se llama Oráculo. ¿Sabes cuántas tengo con el nombre? Por eso, por eso... ¿Tenés que ir a agendado como Oráculo? Iba a contar sobre un famoso conductor de República Z que tiene varios agendados como el Oráculo. No voy a decir el nombre, Joaquín. ¿Pero porque no sabés los nombres? No, no, no. Yo no quemo a nadie. Cuidado con las cosas con los conductores. No, no, yo... Cuidado. Vamos a tener también, como siempre, algo que nos tiene acostumbrados a las papilas gustativas, a los que realmente nos enaltecen la calidad de vida. Nos deleita. Nos deleita el paladar a la rata Miguel cocinando. Sí. ¿En este caso qué? Me jodés. Hoy se viene una nueva cocina premium de mano de yo, o sea, de rata. Ah, con mis consejos. De mano de yo. Con mis correcciones. Ok. Van a ser empanadas, pero no voy a decir de qué todavía. ¡Ah! No, no, no. Dulces o saladas. Dulces o saladas. Opa. Son empanadas a la misteriosa. ¿Probaron alguna vez empanadas dulces? Empanadas a la misteriosa. Sí. Yo probé pizza dulce en Italia, en Brasil. ¡Qué rico! ¿Pero qué le pasa? Humor de antaño. Pará, no. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Humor de antaño. Hoy en vivo. Me da cuenta que soy Kai. Pizza. Bueno, dale. Pizza. ¿Vos tenés que ir preparando algo? Me tengo que preparar el delantal. Sí. ¿Ponete el delantal para preparar tus cosas? ¿Me van a prometer que van a probar todos? Yo prometo que pruebo. Yo sé lo que vas a cocinar. Yo lo voy a probar. Tú voy a probar. Tú voy a probar. No, estoy lleno, recién comí. No, yo lo voy a probar. No, los tetakis que hiciste estaban buenísimos. Martín, Martín. El produ. Estuvieron fantásticos. Yo ya no tengo dudas de que va a ser tu mejor plato del año. No vas a poder superar el de hoy. Yo quiero que los tipitos lo prueben igual. Ah, y para las personas que están escuchando en este momento, que son un montón. Vaya que sí. Por favor, que esperen al final del programa donde van a tocar los tipitos sus canciones nuevas. Tremamos. Y sus viejos clásicos. Primicia entre Vendovich. Sí. Qué divertido. ¿Están listos, no? Más que listos. Bueno. A ver, pescadorrata. ¿Qué estás preparando allá? Por ahora me estoy poniendo el delantal. Menos mal que me chorié de Masterchef ese delantal. Sí. Hacéle uno que diga rata. ¿Te choreaste muchas cosas de Masterchef? Un par de ollas y... Y un par de participantes. Y followers. Un par de programas. Y las tiene ya roca ligia en el placard. ¿Qué más tenemos? Bueno. Vamos a tener momento, bueno, lo de la vergüenza, la cocina, los tipitos y la guía de consejos. ¿Qué se puede pedir? Yo creo que más nada. Nada. Vamos a empezar por esta parte. ¿Qué te parece, Dire, si empezamos directamente por el tópico de hoy? La vergüenza. Bueno. Vamos. Bien. Let's go. Primero. Levanten la mano. ¿Quién empieza? Vos. No, porque yo tengo la mejor historia de todas siempre. No, no. Vergüenza tengo muchas. Terminen ustedes rapidito. Estoy muriendo de vergüenza ahora mismo. ¿Por qué? No, mentira. No tengo más vergüenza. No, no. Vergüenza como tabú, así. Lo conté una vez. A mí me da mucha vergüenza en el amor, en el sexo, verme. ¿Qué? Y ni te cuento a tu pareja. Pero tenés espejo. ¡Ah! Bueno, pero pago. Hoy vino bien, hijo de puta. Así, de una. ¿Y te da vergüenza? Por eso pagás. A él le da vergüenza que lo vea la pareja desnudo. Pará, y si vas a un telo y hay espejo... Yo soy juez de tu pareja también me haría vergüenza. Me da vergüenza verme. Claro. Me empiezo a reír. Que loco no es un tema para reírse. Pero tipo, pará, pará. ¿Envideoso o en un espejo? Envideoso nunca me vino. ¿Qué? ¿Pero te excita mucho? No, no. No, al contrario, me empiezo a dar vergüenza y me empiezo a reír. Me incomodo verme. Pero pará, no entiendo. ¿Tenés espejos en tu cuarto que te ves? No, pero viste que podés ir a un lugar donde alquilás como el espejo, la cama, el servicio. Y pará, ¿y qué te pasó la primera vez que viste un espejo? Me empecé a reír y se terminó ahí. Se bajó la nena. Pero boludo, vos tenés que entender que la otra persona te está eligiendo. No, pero era una primera cita. No lo eligió. Personal. Pero vos, ¿te dio vergüenza porque por primera vez te viste al espejo? Me vi, así, todo. No lo podías creer, ¿no? Un asco. No lo podías creer. Todo caliente. ¿Soy yo? ¿Acaso? Un asco, sí. ¿Y qué es esa aceituna negra que tengo alrededor de tanto pelo? Igual a mí. Qué horrenda. Pero no, me da mucha vergüenza y me empiezo a reír. Me pasa eso. Sí. La vergüenza te da risa. Sí. A mí también igual. Ah, pero el pornero. Ah, tipo, es como que encaran así la situación. El nervio, el miedo. Sí, sí. No me la creo. O sea, yo si me quedo en pelota sin querer, se me baja, que en vez de ocho me pasó una vez, que se me bajó el pantalón y me quedé en bombachitas, me reí, porque si no es para más me mato. ¿Pero cuándo fue eso que te pasó? Panela chiquito. ¿Les puedo confesar algo? Yo creo que la mayor vergüenza que tuve fueron en sueños. ¿Cómo en sueños? Te lo juro. Ah, que seguimos. Seguimos con las anécdotas divertidísimas. ¿Nunca soñaron que iban al colegio y se olvidaban los pantalones? Sí. No, eso me pasó real. ¿Viste? ¿A vos se pasó real? Sí, mi vieja se olvidó de ponerme los pantalones. Y fuiste al colegio. No. No, no. Mi condenantal. Viste que yo iba al colegio del Estado. Cuando vos llegás a las seis y siete de la mañana, con un horario bastante jodido para todo el mundo. Debería estar prohibido. Mi vieja se ve que estaba muy dormida y me mandó al colegio sin pantalón. No. ¿Estás seguro que no lo soñaste? Tengo un cohete en el pantalón. Y entonces, de repente, todo el mundo, yo también he estado dormido. ¿Qué época del año? En verano está bueno. Menor. No, no me acuerdo. En verano está bueno. ¿Pero tenías frío en las bolitas? O traspirás? No, eso es que no recuerdo. Claro. Ahí te podrías haber fijado en el termostato. Claro. El termostato interno. No. Y llegué al principio, siempre uno llega y estaba toda la gente cantando el himno. Y de repente viene uno y le dice, jaja, ¿no tiene panpita como el de los Simpsons? Sí, 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 ponés. ¡Ja, ja, ja, ja! Y me hace así y me levanta el delantal y no tenía pantalón. ¿Pero calzoncito sí? Se notaba de atrás igual. O sea, ¿vos cantaste el himno en pija? En pija. ¡Ja, ja, ja, ja! No fue la única vez. ¡Qué falta de respeto! ¿Fue la única vez? No, lo hago cada vez que me levanto. A las doce. Lo hago cada vez que me levanto. ¿Qué loco, no? ¿Sería una persona tan patriota que te levantás en tu casa todos los días y cantás el himno? En bolas. No, no. Como el dibujo. Yo fui a una escuela técnica que si ibas en jogging, cagabas. Te bajaban sí o sí el pantalón a todos. ¿En serio? A todos. Eso es ley en la escuela técnica. No se podía ir. Te tocaba ir de jogging y cagabas. ¿Fuiste a la escuela técnica? Un año. Ah, ok. ¿Tuvieron experiencias de vergüenza muy fuerte en la escuela? Y esa de... Tipo bullying. De ir en jogging sin boxing. Bullying. Sí, o que te quedes en culo mientras izabas la bandera, por ejemplo. Claro. Todo con el himno y las bolas. Sí. Y en culo. Sí. Ah, una vez estábamos yendo como en grupo y no sé quién me hizo reír y se me salió todo. ¡Uh! Qué vergüenza propia y ajena, porque yo estoy ahí y vomito de la vergüenza. Un asco todo. Esa es genial. Esa me encanta. Yo creo que sí. Y vos, Ratita, no fue la vergüenza. A mí una secuencia, allá que estamos hablando de la escuela, me da mucha vergüenza cuando viste, te venían a buscar un nenito y una nenita, te decían, che, mi amiga gusta de vos, o te hago gancho con la piba. Viste, es horrible. Y te estaban mirando todos y gritaban piquito. Una presión tremenda. Eso de gritar piquito, que piquito... Qué vergüenza que... El pelato rojo. El pelato rojo. Pero algo que sí te haya dado vergüenza, ¿verdad? De ahora de grande. No me vengan con esa pelota. No, eso de grande decís. Eso me da vergüenza. Si tu vida es una vergüenza. No, no te da vergüenza vos, por ejemplo, que te paguen todo, tu suegro. El otro día conocí al suegro de la rata. Sí. Me saqué una foto porque era realmente histórico. Mostrala. El suegro le paga la comida, la bebida, el auto le regaló, lo lleva de viaje. Y este calladito así como... Como si nada así como lo ves. Vos por la duda te mantenés quieto, ¿no? Yo soy un buen yerno. 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 Bueno, me imagino que, por ejemplo, a vos te dará vergüenza cuando vas a comer porque el hecho de no querer pagar no te da vergüenza o eso lo haces normalmente. Vergüenza le da pagar. Si me diese vergüenza haría algo para dejar de sufrir. Claro, no vas más. A mí me dio vergüenza una actitud que tuve el otro día, que fuimos a comer pizza. ¿Sabés lo que hizo? Nos sentamos en una mesa de varios. Sí, boludo. Era mi cumpleaños y me arruinaste el cumpleaños. Me arruinaste el cumpleaños. No, no, no. Esto me dio vergüenza ajena. ¿Sabés lo que hizo? Dijo, yo no voy a comer. Y de repente fue esta... O sea, todos pedimos nuestra comida. Ya habíamos pedido las pizzas. Habíamos pedido las pizzas. Todos decían, John, yo no, gracias. Se fue el mostrador y se pidió su propia porción para no participar de la división de la cuenta. Estás playando ahí. Yo llegué muy tarde, como siempre. Llegué tarde. No, no. Esto fue así. Y todos pidieron una pizza que a mí no me gustaba. Yo quería la de cebolla. Yo tengo la teoría de que vos llegás a tiempo a los lugares, pero esperás ahí afuera hasta muy tarde para entrar. Porque es una locura que llegues así de tarde. O sea... No, otra cosa también. Eso. ¿Sabés qué me da vergüenza también? Llegar temprano, pero ser el primero. Es como que me siento solo, no sé. Igual vos sos un tipo, un cara dura, ¿no? Sí, eso también. A vos no te da vergüenza nada. Vos ponés cara de nada, ni siquiera de póker. El otro día a Luque lo vi nervioso por primera vez cuando tocó. Estaba nervioso. Le daba vergüenza de que no vaya nadie. ¿Sí? Porque siempre toca para otros. Tocás con otros músicos y era tu banda. Sold out entre amigos, pero sold out. Bueno, ¿a vos? A devolver la plata. Sí, mil. Tengo una lista eterna. ¿Qué te da vergüenza en el sexo? Todo. Bueno, contame todo. ¡Ay, no! Sí, todo. La gente quiere saber. Pero me da vergüenza. La gente quiere saber. Este es el momento. Vos me estás sacando información. No, ¿sabes de qué se trata este momento? ¿De qué se trata Tremendovich? Eliminar los tabúes. Eliminar las vergüenzas y sincerarnos. A ver, contate todo. Igual vos también tenés que pensar que acá somos tus amigos y... ¿Quién te dijo? No tengo vergüenza. Dale, contame. Está en el contrato. Vergüenza sería ser tu amiga. ¿Qué te da vergüenza en el sexo? Ay, se dormía el perrito. Mirá cómo esquiva. Atreventarse. Hola. Marolio. No. Ay, tengo vergüenza. Ahora no puedo. Está teniendo vergüenza. Estoy experimentando el tema del que estamos hablando. Probámoslo. Hablar de sexo es un máximo tabú. Yo soy muy vergonzosa en general. A mí me da mucha vergüenza ya... ¿Sos pudorosa? Sí. Como ya arrancar una situación me da vergüenza. Cuando ya veo que el otro va a arrancar... No siempre, no obvio, pero hay como un general de que me pasa un poco eso. Sacarme tipo re... Te rompo todo. ¿Eh? Me da vergüenza. Como... Ah. Como tipo... Y el alcohol quita la vergüenza. Claro. Por eso te digo que en México me desconocí. Opa. Opa. Escuchame. ¿Cómo una sola cosa? Yo estoy en pareja, pero a distancia además. ¿Hacen sexo virtual? ¿Sabés que no? Porque me da vergüenza. Deberían. ¿Qué te da vergüenza? ¿Pero qué es lo que te da vergüenza? ¿Que se filtre? ¿O él? ¿O qué? ¿Qué es el punto exacto? Mira, te voy a decir algo que es lo que yo creo hasta inclusive en la vida que sucede con el miedo. Más que nada con el miedo, pero con la vergüenza también. Le tengo miedo a algo que no existe. Que no existe, claro. Es un miedo que en realidad no existe. Es una barrera que te ponés vos. Exacto. Pero por ejemplo, vos con tu novio no solo está a distancia sino que también me imagino que en algún momento se ven e intiman. Y sí. Bueno. Ahí. No tenés vergüenza de nada. Son libres por... No. Como si fuesen cavernicos. No tengo vergüenza. No tengo vergüenza. ¿Y qué es lo que te da vergüenza? Y porque bueno, muchas cosas a trabajar también. Pero qué sé yo. Pero no siempre. No es que siempre. De vez en cuando. Como que capaz me da vergüenza a veces como permitirme ir al cien. ¿No te relajás del todo? No. Hay momentos en los que sí y hay algunos momentos en los que no. Pero yo siento que también porque en algún punto uno se está conociendo todavía con el otro. Ya pasó un año. Pero hace tres años que estamos juntos. Sí, bueno. Pero vivimos a nueve horas de distancia. Las experiencias son menores. Claro. No es lo mismo que vos tenés a tu novia que vive en tu casa y la ves todos los días. Es otro proceso. Rata, vos que sos un tipo totalmente sin vergüenza, ¿te da vergüenza algo en el sexo? Dejá de pensar. Dejá de pensar. ¿Por qué cancherea? Es un tost de vergüenza que mi soy yo era todo graciado. Déjame pensar. A mí cuando la transpiración me da mucha vergüenza. Y vos transpirás como loco, boludo. Prendo el aire, loco. Prendo el aire. Pues si no hay aire. Pero si no hay aire, no sé si es un problema hormonal, no sé qué decirá, pero... Un asco. Gracias. Es un asco. O sea, brillo. Sí, sí. Brillo en la oscuridad, no es un asco. Es un asco. ¿Sabés qué? Perdóname que quiera... Bueno, algo que quiero yo destacar, ¿sabés qué es? Viste cuando empezás una relación, por ahí cuando no la conocés que uno está totalmente sin vergüenza y hacés cualquier cochinada. Está bueno eso. Lo que vas a decir. Pero cuando la relación progresa y se va transformando en una cosa, digamos, seria, ¿empezás a limitarte y a todas esas cochinadas que hacías las dejás de hacer porque la empezás a tratar como tu mujer y qué sé yo? ¿Les pasa eso? ¿Empezás a respetar? ¿Estás diciendo? No entiendo, ¿por qué? Dejás de faltar el respeto. Claro, ¿por qué? No entiendo. No sé, te pregunto. Es una pregunta. No, puede ser al revés también. Puede ser al revés. Mientras más entras en confianza, más te soltás. Sí. ¿A vos qué te pasa con eso? No, yo muy chill con eso. Te juro que no tengo drama. ¿Lo hacés con pantalones vos? No. Lo que sí, no me gusta. No me gusta la casa ajena. ¿Eh? En casa ajena no me gusta. Ah, bueno. Lo contrario de Luque. ¿Cuál fue el lugar más extraño en el que lo hiciste? Uy, esa es tremenda. Por favor, es buenísima. Eh... ¿En una cama? No. En el baño de Niceto Lado B. ¡Ah! Qué asco. Hermoso. Anda a hacerte análisis. Pero era joven y eran otras cosas. Era joven si tenés 12 años. No, pero fue hace 6 años. Era joven y fue una paja. Pará. Vos, ¿cuál fue el lugar más raro en el que lo hiciste? En el avión. Arriba de un caballo. ¡Guau! En un avión. Con el caballo. En una iglesia. ¿En una iglesia? Eso es inmoral. Eso es. En un tren. En un auto. Eh... En un auto es normal. A caballo. ¿Qué? ¿Adiviné? En una moto. ¿Cómo a caballo, boludo? A caballo. Flaco y el consentimiento del caballo. Pará, ¿a caballo tipo con un huevo frito encima? No, no. Es facilísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con un huevo frito encima. Está perfecto. Fue buena, fue buena. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dale, loco. La milanesa a caballo es como frito arriba, viste. No, no, a caballo. Es muy bueno y lo recomiendo porque es muy fácil. Vos agarrás... No tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada. Está bárbaro. Porque el caballo es el movimiento. Ponés a tu señora arriba y decís... ¿Cuál tu señor? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tac! Y listo. No pasa nada. Inclusive podés ir dormido. Es como agarrar los incas. La parte empedrada. La parte empedrada de los incas. El empedrado de los incas. ¡Al verbi, al verbi! Esa es otra muy buena. Esa es el empedrado, boludo. Bueno, en el auto muchas veces. La verdad que muchas veces. Yo en auto poco, pero sí. ¡Ah! No, la mejor del mundo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál y con quién? La mejor del mundo. ¡Lo dijo! ¿Con quién? ¿Cuál y con quién? ¿Cuál y con quién? Esta se viraliza, ponela a grabar. Si no vas a decir con quién, no cuente más. Diré, ponela a grabar. Esta se viraliza, ponela a grabar. Diré, diré a grabar. Se viraliza, ponela a grabar. ¡Giro viral! ¡Giro viral! ¡Giro viral! ¡Giro viral! ¡Giro viral! Estaba yendo en viaje a Córdoba. En roller. Sí. De repente estaba dormido y se me cae encima la azafata de a bordo. ¿Qué? La azafata de a bordo se cae encima. ¿Cómo se me cae encima? ¿En avión o en colectivo? No, en colectivo. Colectivo de línea. Bueno, entonces digo, uy, ¿qué pasó acá? Y me la empiezo a chapar de la nada. Pará, pará. Hay un punto medio ahí que está faltando. Se me tiró encima. Ah, sí. Pero tipo, hola papi, dámelo todo o se cayó. Se me tiró encima. Se me tiró encima. ¿Y no tenías nadie al lado? Una vieja. No solo tenía alguien al lado, sino que eran dos asientos de un lado y uno del otro. Tenía a uno del otro. Entonces yo agarro, le digo a la azafata, hey, ¿qué está pasando acá? Bueno. Sí, me imagino preocupadísimo. Lo primero que le digo es, hay whisky. ¿Qué? ¿Cómo? Te lo juro, ¿hay whisky? Me dicen sí. Esperá que voy a traer. En la heladera del micro, ¿viste? Había whisky porque a veces te comían un trajeto de whisky para acá. Para... No, solo a vos te pasa. A nadie te comía. A mí me van a dar un café de verga. Ahora... Un vaso de agua. Un jugo que está todo de 1810. Bueno. Para los más jóvenes antes daban cosas, ahora no dan nada. No, y antes te daban whisky en el avión. En el avión, sí. Y se podía fumar. Se podía fumar. Ese era un secreto. Bueno, cuestión que empezamos a tomar whisky con la azafata de a bordo. Y qué lindo, qué buen recuerdo. Gracias. De repente la cosa se pone bastante picante. Se puso hot la situation. Se puso hot la cosa. Y empezamos a hacer el amor. ¿Alguien más al lado de los otros dos? Al lado de uno que tenía acá. O sea, la... ¿Está bien, no? Estoy diciendo bien. Sí, sí, sí. Hablé al micrófono, doctor. Al micrófono, el micrófono. Entonces la azafata se agarraba así de... Todo en movimiento. Todo en movimiento. Se agarraba así. Había uno durmiendo adelante. Mostrarlo con el pescado, Raúl. A un metro. A ver, uno al lado, siento al lado del otro. Vos del otro lado. Vos del otro lado. No, con Teo, con Teo. Estaba durmiendo el perrito. Bueno. Estaba haciendo el amor así. Estaba haciendo el amor así. Lo gracioso era que exactamente a esta altura estaba el otro pasajero. ¿Entendés? Él dormía. ¿Te había bajado el pantalón? Claro. Yo no sé cómo vos que cojo con pantalones. El otro atrás estaba bajándola muy bien. Entonces hice el amor y a un centímetro de distancia a mi trasero le tocaba... Le iba así. Le cacheteaba las nalguitas. Le cacheteaba los cachetes. Es un trío eso. Cuenta como trío. Y ahí estaba durmiendo otro que la veía a la mina. Si te tocó... El dire se agarra la cara. En síntesis, me enamoré. Además. Ah. Como para enamorarse de esta situación. Claro. Huesqui. ¿Eh? ¿Del diatraso de la zapata? El diatraso de la zapata. Bueno. El diatraso de la zapata así. Se empezó a armar una orgía de la nada. Era todo el colectivo. Cada uno que se despertaba tenía un culo al lado o alguien arriba y decía, bueno, iba pelón. Adentro. Bueno, no. La verdad que fue una experiencia linda. A tal punto que quedamos medio enamorados y cuando yo fui a tocar a Corva, a mi regreso le llevo un regalo. ¿Qué era? ¿Un asiento de bus? Porta ligas. ¡Ea! ¿Te gustan esas cosas? Eh... Las cosas tipo... ¿Lencería erótica? Sí, ayuda, ayuda. Ayuda. Está bueno. ¿Te gusta? Está bueno. Yo iba a preguntar si alguna vez lo engancharon tuviendo sexo, pero ya... él lo hizo enfrente de todos. No, no. La pregunta fue buenísima. ¿Alguna vez los agarraron tuviendo sexo? A mí me pasó... El otro día me acordé. Tuviendo. ¿Tení? Tuvi. ¿Te pasó a vos? Sí, de adolescente. Yo iba a la casa siempre de la que era mi novia en ese momento de la adolescencia y vivía con el hermano y con los padres. Y... Nada. Como que los hermanos eran más chicos. Entonces subían todo el tiempo a la habitación de ella. Y... Bueno, ella estaba... Como... Yo estaba acostado, se veía solo mi cabeza. Lo demás estaba oculto. Mal. Porque la vergüenza que le dio... Y estaba como ahí, viste. Haciendo el... ¿Qué? Decilo bien. El carabajal. ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará. ¿Cómo? ¿Otra forma? ¿El qué? ¿Qué es el carabajal? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No! 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 Y... Que no es lo mismo que un penteco para bajar. No, no, no. A veces es útil. Bueno. Un programa de humor, eh. Y... Y aparte era compañero mío de la escuela del hermano. ¡No! Esa era más grande. Y... Yo lo veo que sube y me mira y la... Salí acá, flaco. Y ahí quedó eso. Me enganchó. Pará, me perdí. ¿Vos te estabas culiando a la hermana? Sí, o sea, estaba recibiendo un flatio. O sea... A la mía de tu... A la hermana de mi compañero, sí. Pero había sido compañero unos años antes, en otra escuela. Sí, ¿te acordás cuando estabas vos en Punta del Este? Y vos y este dormían en su cuchito. Y vos estabas todo el día desnudo como la maja desnuda. ¿Qué era esa...? Cubriéndote la rata. Era un cuadro renacentista eso. Era un cuadro renacentista. Un taparrabos. Un taparrabos. Cubriendo la rata. Y de repente... Mira y había un niño... ¡No! No, eso fue terrible. Terrible. Y vos lo miraste, te miraba y te dijo... ¡Puto! No, no, no. Entra así un nene con el mate de costado así y le dice... ¡Puto! ¡Se va! ¡Se va! Y nunca más lo vimos a ese niño. Me despierta y me despierta y me despierta. No, fue de Satanás. Sí, sí, sí. No, estaba re loquillo. Bueno, después otra cosa... No hay momento para experiencia con niños. Perdóname que te diga algo. ¿Tenemos un audio? Tenemos un audio. A ver, vamos a escuchar un audio de tantos oyentes que tenemos. Un momento en el que sentí vergüenza cuando era chica fue que había ido al casamiento de una profesora mía, una maestra del jardín. Y tenía una pollera y medias cancan. Resulta que en un momento de la noche se me cae la pollera, yo nunca me di cuenta y me vio todo un casamiento casi en bolas. ¿Cómo no se dio cuenta? Y bueno, era una pollera muy ligera tal vez. Bueno, en los casamientos está todo permitido, ¿no? ¿Sí? Igual que vergüenza. Sí, sí. Pero tenía medias, no estaba en medias. Claro, quizás no te das cuenta. Ah, claro. Estaba de... Vos ya tenés la razón de la media. Ah, sí. Es como un pantalón. Pará, igual es hermoso, perdón, estar como re en una. Capaz estás en un casamiento re feliz, estás re en una, estás re empoderada, no sé qué, estás medio ebria. Estaba bailada, estás era linda y de repente estás en pelotas. Es tremendo. Con razón me miraban tanto. Claro, con razón me miraban tanto. No, y las modelos cuando están así re en una y se caen, ahí soy fan. Ay, me encanta. Esa debe ser la vergüenza más grande del mundo. Me encanta. Me encanta que se doblen los pies. Ser modelo y de repente caerte a la mierda. No, es peligroso eso también. Che, ¿y eso? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo zafás de una situación de vergüenza? Ahí, en ese momento, ¿qué haces? ¿Te haces el boludo? ¿Te reíste? ¿Te enojaste? ¿Te ofendés y te vas? No, no. No, no. Es esa, no. Dependés. Váyase todos a la mierda. Claro, fingí demencia. O salís corriendo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es? Yo me muero de vergüenza y me río. El otro día me caí en once. Iba caminando por once y me caí a la mierda. Y puteabas a todo el once. Me caí en la calle mal sobre... ¿Cómo es? Corriente y Rivadavia, no sé. Y unos tipos que estaban ahí me dijeron, eh, no pasa nada, señora. 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 Eso me dio más vergüenza que todo. Eso me contó. Y yo le dije, ah, y me fui. Solamente quería desaparecer del planeta. No puedo creer que me caí en once. Me podría haber caído en otro lado. ¿Y vos? Ah, es vos. ¿Qué te da vergüenza? Ah, no te da vergüenza nada. No, a mí me da vergüenza. Igual a mí no me da vergüenza nada. O sea, imaginate que... Pero me parece que tu anécdota no la contaste. Sí, no la contaste. Una... Bueno, eh... Se sabe, es sabido que una vez yo fui a... A Córdoba a tocar a Telemanías. Eh, esta anécdota ya es bastante conocida porque está en video. Eh, en YouTube. En Blockbuster. En Blockbuster. Tranquila. Eh, yo estaba tocando y empecé a revolver un micrófono como era en Playback. Yo no tenía ganas de tocar en Playback. Entonces, a propósito, armé un poquito de Quilombo. Cuestión es que revolveo el micrófono y sale volando. Se sale, ¿no? Se sale... Se desbocha. El cable. Se desconecta del cable. Cuestión que, bueno, frenan el showcito. El tipo me pregunta de Telemanías, me dice... Primero me mire y me dice... Un silencio, todo en vivo, ¿no? Un silencio como de un minuto. Tremendo el silencio. Incómodo. Incomodísimo. Se cortaba con tijera el aire. Entonces, me dice... ¿Qué hiciste, flaco? Y yo digo... Bueno, nada. No sé. No se rompió acá. Mirá, se arregla así. Entonces, me dice... ¿Y cómo te llamás? Eh... Alberto. Bueno. Está en archivo, eh. Lo pueden ver. ¿En serio? Cuestión que... La parte que no está en archivo. Ahora vamos a... Seguro que el director nos va a poner ahí el archivo. La parte que no se ve es que cuando salimos nos echan del estudio. Íbamos a... Con el manager a... A coso, viste, a salir del estudio y nos metemos como en lo que era el sector de oficinas del canal. Entonces, era como si fuese una situación de un cuadrado y en el medio había un patiecito. En las oficinas... El cuadrado eran todas las oficinas que eran de vidrio. Nosotros, como andábamos siempre con una pelota de fútbol y salimos como... ¿Viste? Con ganas de patear. ¿Por qué? Agarro yo y digo... Atajate esta. ¡Pam! ¿A quién? A cualquiera. A nadie. No estaba solo. Entonces, pateo y la pelota le da de lleno en el vidrio de la oficina del dueño del canal. ¡Uy Dios! Para colmo. Se caen todos los vidrios así. Y sale el tipo, viste, nos caga pedos, nos dice que vamos a tener que pagar todo. Y el manager le agarra y dice, renuncio. Se fue, yo le dije, no, pará, pará, pará. Se subió a un remis y se fue. Y nos dejó en Córdoba sin plata, sin pasajes. Sin vidrio. Sin vidrio, sin pelota. Y con esa gente ahí al lado. Si tenemos el archivo, dile. A ver, vamos a verlo. Vamos a vivir un momento inédito. ¿Qué? Que no se ha vuelto a ver la televisión porque ocurrió en Córdoba. En el siempre accidentado programa Telemanía. Se presentaba el grupo musical Turf. Turf. Se estaba presentando el grupo de su segundo disco. Y los chicos de Turf haciendo gala de todo su cancherismo. De todo su coriquismo. Empiezan a revolear el micrófono. Y revolear el micrófono al cantante. Y lo revolea y lo revolea. La actitud que el conductor no va a permitir. Un, cuatro, tres. Un grupo de rock que se va cuando lo echan. Y no vuelve ni aunque lo llamen. Turf. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy Tremendo La policía Hola Joaquín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Me podés dar el micrófono ese que tiraste? La cara, la cara, la cara Lo estaban retando la leyenda Ah, re chironca Sala de ensayo, chicos Ahí está fingiendo demencia La cara de hinchado las pelotas ¿Qué es esa música? Ay, sí ¿Está ahí? ¿Qué es el silencio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no! Pobrecito, tenía Tenía 15 años Tremendo momento Alta vergüenza Yo si hubiese sido vos Qué vergüenza, ¿eh? Uy Creo que ya está Alberto Es raro porque Dice Hola Joaquín, ¿cómo te llamás? Claro, soy un tarado Qué raro eso O sea Estaba muy nervioso Él también estaría Pará, si no te digo una cosa Yo No, igual es cualquiera Decir Yo en tu situación hubiese hecho Porque no existe Pero qué ganas de haberle sacado el micrófono Y decir ¿Y para qué carajo nos hacen hacer playback Si podemos hacer música en vivo? Y ahí te va a ser nervioso No se podía hacer en ese momento Porque no estaban las condiciones dadas Ahora Vamos a tener los tipitos Que deben estar por llegar Así que quiero irme a cocinar un poquito con la rata Pero cómo no Sí Vamos a la cocina Dale ¿Qué es? Bueno, estamos acá preparando un plato especial, miren quién ha llegado, lo voy a tener que disculparme que lo vas a dar. Vamos, caballero, con ustedes, para todo el mundo, los tipitos. ¡Oh, sí! ¡Los tipitos! ¡Los tipitos! ¡Los tipitos! Mirá cómo es el estudio. Llegaron en el mejor momento. ¿Se han cada día más joven eso me parece a mí? No se puede creer. ¡Hola! Mirá lo que es esto, boludo. Maestro, llegaron los tipitos al estudio, en el momento más importante, en un momento crucial, arranca la cocina y llegan los tipitos. Escuchame, chiquis, les explico... Bienvenidos. Llegaron para comer. Qué pinta, qué facha que tienen hoy. Sí, sí, sí. Escuchenme una cosa, estamos ahora por cocinar unas empanadas de chocotorta. ¡Uy, Dios mío, ya lo dijo! Las van a tener que probar, ¿eh? Bueno. Si quieren, siéntense por acá, siéntense por acá. Y todos nosotros también. Ya son parte del programa, pueden hablar, decir lo que quieran. Inclusive, si hasta se les ocurre algo para aportar, van a poder hacerlo. Sí. Desde ya, lo primero que quiero decir es que empanada de chocotorta me da un asco tremendo. Bueno, pero la vas a tener que probar. Sí, porque... Por contrato, sí. Bueno, ¿cómo viene la mano acá, querida? Joaquito, aquí tenemos todos los elementos. Tenemos pascualinas chiquitas. Tapa de empanada. Tapa de empanada. Tenemos acá dulce de leche. Esta está abierta. Sí, muchas cuadras. No, dulce de leche. Hace años y después de la empanada ni te cuento. Dile, ¿estamos acá? No, 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 esta... Pero nunca comía ahí en Brasil las pizzas. Tenemos dulce de leche. Sí, dulce de leche. Tapando la marca, muy bien. Y acá tenemos queso crema. Queso crema. Queso va a servir para el relleno. Sí. ¿Cómo es? ¿Vos sabés hacer el relleno lo hiciste alguna vez? Por supuesto. ¿De chocotorta alguna vez? Sí, por supuesto. Esto lo abrís ahí nomás. Vamos a abrirlo. La pizza con ananás muy criticada. Muy criticada. Y acá le mandamos la fila. Y decime, ¿y el queso con cereza? Eso, bueno, eso. El queso. Casi, casi. Depende del queso. Ah, ya está el exquisito. No, no está el queso. Vamos a verter en este momento. Eso reba. Eso reba y te digo con la cereza de gelatina. Vamos a verter. A verter el... ¿Todo se pone? Sí, Manuel. Se pone todo. Exactamente. Todo el dulce de leche. Tiene que ser una mezcla homogénea entre dulce de leche y casangre. Una mezcla homogénea entre dulce de leche. Contame un poquito cuánto sale este plato, prepararlo. Exactamente. Este plato sale exactamente dos mil pesos. El otro día una amiga hizo una chocotorta. No, compró una chocotorta. Ajá. Comprada, ¿sabes cuánto le salió? ¿Cuánto? Siete lucas. Siete lucas. O sea, siete lucas es una chocotorta así. Sí, muy bien. Vos por dos lucas tenés empanadas. Por dos mil pesos vos podés darle... ¿Cuántas empanadas a la gente? Y van a ser quince. Más o menos quince empanadas. Por dos mil pesos. Dos lucas, ya no, está bien. Dividime, por favor. Teo. Teo. Dos mil dividido quince, que son ciento cuarenta pesos, ciento cincuenta. Dos mil dividido quince. A ver, a ver, pará. Acá tengo, acá tengo la súper calculadora. ¿Cuánto es? Ciento treinta y tres, como treinta y tres periódicos. Listo. Hermoso. Por ciento treinta y tres pesos comés con esto. Exactamente. Carísimo. Pueden comer quince personas y come cada uno una empanada. Cada empanada sale ciento treinta y tres pesos. Sí, el otro día yo pedí empanadas. ¿Cuánto salió? Me salían trescientos cincuenta pesos cada una. Es un chorreo. Es un chorreo. Mirá, esto es importante. Estas empanaditas tan deliciosas que vamos a preparar hoy. Sabés que te salen ciento treinta y tres pesos. Uy, Dios mío. Si vos tenés una familia numerosa, siete, ocho hijos. Se ve muy prolijo lo que hacen. Cada uno puede comer dos. Cada uno puede comer dos. Si son ocho puede comer dos. Si son ocho pueden comer dos. Mirá, esto. Mirá, mirá, mirá. Acá estamos hidratando. Cuando los tenga le va a cobrar. A todo lo que puede le cobra. Lo que pueda cobrar lo va a cobrar. Hidratando las gallinas. Exactamente. Willy, vos tenés hijos. Willy, ustedes tienen hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos tienen? Pero no les cobramos las empanadas. Se van a llevar para llevar a sus chicos. Ok. Entonces, sí. Si les llevo empanadas, hoy le cobro. Menos mal que hoy voy a buscar a terapia. Mirá, Juacos. Juacos. Para cagarle la sesión con una empanada de Chocotor. Dejale pago ya una hora más. Vamos a hidratar las galletitas. Ya paga la próxima, güey. Las galletitas se hidratan. Con esa empanada de empanada y que voy a durar. Ahí le doble turno. A la hora de cocinar y hacer el relleno. Excelente. No, no te voy a buscar. Es un break. Estas ya están hidratadas. Ya están hidratadas, sí. Uy, qué asco. ¿En qué las mojan? ¿En qué las mojan? En agua turbia. Esta vez en agua. Agua turbia. No son recetas populares. O sea, la leche está muy cara. La leche está... Siempre acordate que en Tremendovich tratamos de hacer ahorrar a la gente lo más posible. Es verdad. Por eso hacemos recetas que pueden hacerse cualquiera con poca plata. Igual estas galletitas son bastante caras. Seguimos hidratando. Había dos por uno. Seguimos hidratando. Había dos por uno. Había dos por uno. El proceso de hidratación es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Exactamente. Mirá. Seguimos hidratando entonces las galletitas. ¿Alguien se quiere tomar el agua esta después? ¿Alguien quiere agua? Un poquito. Es saborizada. ¿Agua saborizada? Es saborizada. Bueno. A ver si tenemos algo de tomar. Se ve bárbaro. Hay vino, creo. Chicos, ¿quieren tomar algo? Yo estoy bien. Raulcito. Gracias. ¿Algo? Epa. Ah, bueno. No, yo estoy tomando mate. ¿Sabés que me quedo? ¿Se animan? Eso. Buah. Me compropecé. Buah, dice. Buah, dice. Alcohol cero. Buah. Bueno. Bueno, mirá, Joaco. Seguimos entonces con esta fabulosa receta. Empanadas de chocolina. Nunca lo han visto. Vamos. Ahora se viene lo más divertido. Sí. Que es hacer las empanadas en sí. O sea, acá sacamos estas tajadas. Sí. Y vamos a intentar hacer. ¿Vos sabés hacer república y todo eso? Manzana. Ah, pero sí. Si vos sos master chef. Soy cocinero. Vos sos master chef. Bueno, ¿y ahora? Ahora vamos a meter esto. Sí. Se ve feo. Se ve feo. Pero va a ser muy rico. Es sabroso. No importa la forma. No importa la forma. Se ve feo buenísimo. Lo importante es el sabor, amigos. Lo importante es el sabor. Mirá. Sí. Sí. Ahí. Es hermoso. No conviene pe... Ah, sí, sí. Sí, ya fue. Picarlo. ¡Qué cerdo! ¿Cómo? Así. No. Sos un cerdo. No da. No da, no da, no da. No da, güey. Ya fue, entonces mandé eso. Picalo un poquito. No. No, no, chicos. Nos lavamos las manos. Nos lavaste las manos, Joaquín. Hay que higienizarse antes. Eso es crucial. Sí, hay que higienizarse. Ahora sí. Mirá, ahora podés mojar acá. Sí. Mojas ahí. Mojamos acá. Y ahora sí podés armar tu famoso repulgue. Bueno. Fíjense cómo se hace esto. La empanada tiene que ser cerrada bien. Exactamente. Acá tenemos un problema bastante grande. Mandale ahí nomás igual. No, no, porque no tiene que rebalsar. Pero fíjense cómo se hace el repulgue. Es bien fácil. A ver, a ver, a ver. Cerramos las dos, los dos puntas. Sí, bastante bien, eh. Las dos puntas y seguimos cerrándolo. Tratá de hacer que, ¿sabés qué? Esta se fue un poco al carajo la cantidad de relleno. Fue demasiado, ¿no? Demasiado relleno, sí. Mirá, te dejo... Ahí llegó el perro. Te dejo esta. Esa de prueba. De prueba. Ahora vos seguime. Entonces yo me voy a ir un platito acá con mis amigos. Cuoco, excelente, eh. Te pido una cosa. Yo ahora les puedo cocinar, sí. Sí. Ponelas un poquito menos relleno. Voy a hacer para todos. Y ahora me voy a lavar las manos con esta. Con esa, el agua turbia. Sí, el agua turbia. ¿Tenés algún tipo de trapito o algo? Ah, mirá. Acá hay servilleta. Bueno. Disfruten, disfruten. Esto va a estar rico. Bueno. Bueno, queridos amigos, acá estamos de vuelta. Muy bien. Preparame... ¿Cuántas van a comer? Dos. Una, dos, tres. Preparame seis. Seis, listo. Salen seis. Bueno, estamos hablando de los tipitos. Qué placer volverlos a tener. Yo no sé si recuerdan, pero sí, me imagino que recuerdan. Sí. Ustedes han estado en el primer Tremendóvich. Sí. Primera temporada. Más o menos para esta misma altura del premio. Más o menos. El día de la marihuana, ¿no fue? El día de la marihuana. El día de la marihuana. ¿Cuál fue el día de la marihuana? Hoy es el día de la marihuana. Hoy también es el día de la marihuana. Para ustedes. Solo porque ustedes vienen acá. Esperaba. Solo por eso. Cada vez que están los tipitos. El día de la marihuana. Bueno, ¿cómo andan chiquis? Saben que un poco de lo que me alegra de que estén de vuelta y de que haya pasado un año es que hacemos como una suerte de balance, ¿no? ¿De qué pasó en este año? Anual del día de la marihuana, bien. No, pero viste que en un año parece mentira, pero pasa de todo. Pasa de todo. De todo. Pasó de todo, sí. De todo. Sí. Me gustaría que me cuenten un poquito qué les pasó a cada uno en este año. Ok. ¿Sí? Bueno, sacamos un disco. ¿Ustedes vinieron y presentaban uno de los temas? Sí, una canción. Ah, ya habíamos sacado el disco. ¿Ese disco? Entonces fue antes, sí. Pero fue en ese día. Sacamos otros cortes después de ese. Sacamos otros cortes. Tres cortes más. Tres cortes más. Hace poquito sacamos uno. Ahora tenemos uno muy, muy, muy nuevito que se llama Labios Mercenario, que es una canción que hicimos acá. Que lo van a cantar acá, ¿verdad? Con el doctor, sí. Sí, obvio. Me llegó el comentario porque yo ayer estuve en un programa que estuvieron justo ustedes antes que ellos. Claro. Nosotros sabíamos que ibas a venir. ¿En serio? Sí. Bueno, mañana nos veremos en otro programa. Mañana nos veremos en otro programa. Igual ahora lo que les quiero preguntar, además de lo profesional. Ajá. Personalmente, ¿qué nos pasó? Personalmente. A mí pasó de todo. A mí también. Eso, contame un poco. Bueno, yo me separé, por ejemplo. Sí. ¿Tenés música triste? No, no, pero no. Pará, pará. Pará, pará. Pará bien, eh. Pará, pará. Música triste. Pará, ¿lo podés volver a repetir? Pará bien. Yo me separé. Estamos buscando momentos virales. Bueno, me separé, me separé el año pasado, casi mitad de año, pasando mitad de año, pero para bien. Pará bien, poneme música alegre. Podés hacerlo de vuelta, pero decir que se volvió la semana pasada. Pará, ¿y cómo fue? Pará, ¿y cómo fue? Claro. Me gusta eso. Podés hacerlo de vuelta, pero decir que fue la semana pasada, así es tipo primicia. ¡Qué maludo! Chicos, chicos y chicas, me acabo de separar. Sí. Perdoname, Willy, porque yo también tengo que pasar el chivo. Yo también me separé. ¡Se separaron todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo, me estoy por separar! ¡Sí! 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 ¡Ah, el gato y a la trampa! Bueno. Willy, me gusta lo que decís. Para bien dijo. Me gusta. Y tocas una fibra ahí que me acaba de pasar a mí. Yo también me separé hace una semana. Claro. Este... Ajá. Y también fue para bien. Y bueno, la cosa ya no andaba. ¿Cómo es separarse para bien? ¿Cómo es separarse para bien? Cuando no da, cuando no da, hay que cortar. Es muy terrible estirar algo que ya no va. Es terrible. En general tendemos a eso las personas. ¿Y cuánto sentís que se estiró? Un montón. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Porque cuando te das cuenta ya pasó mucho tiempo. Años. Tres años mínimo. Tres años mínimo. Eso es una locura. Es un montón. Había chicos en el medio y eso me parece que hizo que todo se tarde tanto. Y en medio de la pandemia también. Claro. ¿Y se llevaba mal en la pandemia? ¿Se acuerdan? Sí. No, encerrado todo mal. Claro, 24 horas del día. No, no, terrible. Qué desastre. Nos pesábamos cada dos baldosas. Era muy terrible. ¿La casa es grande? Era muy terrible, pero bueno. La casa no me dejes que es un monomiento. No, no, era una casa grande. Nos movamos justamente a una casa grande para que no sea tan... Un piso es de ella y uno es de él. Claro, es como Scorpions. Viste que van al hotel y es un piso para cada uno. Perdón, ¿cuántos años de relación? Nueve. Muchos. Muchos. Y se estiró tres más siete que fueron malos. Claro. Fue tremendo. No, no, no. No, pero pará. No, malo no. Como 14 años. ¿Sabés lo que a mí me llama la atención? Sí. Que me parece lindo en una relación del tiempo que sea. Que seguramente hay un montón de cosas que fueron laburando. Algunas cosas cediendo, otras pidiendo, otras no sé qué. ¿Y cuál es el momento en el que decís? Ya después de todo lo que pasamos y todo lo que intentamos porque lo intentamos. Me parece que ya no... Empiezan a haber síntomas, ¿viste? Empiezan a haber síntomas. Que uno se enferma por ahí, ¿viste? Como empiezan a haber síntomas físicos. Ah, literal. Sí. Wow. Ah, llegó el punto de que el cuerpo te lo pidió. Sí, el cuerpo te lo pidió. Y estábamos encerrados. Cuando el cuerpo lo pidió ya estábamos todo mal, cuarentena. Che, ¿no sería que te habías agarrado COVID en vez? Eh, no. Después me agarré COVID y mirá cómo será. Que los separados que estábamos. Que yo me agarré COVID primero y ella al otro mes. Claro, ni siquiera se contagiaron entre ustedes. Ah, terrible, ¿no? Increíble. Eso sí es estar separados. O sea, estaban tan lejos que ni se contagiaban. Ni se contagiaron. Ni se contagiaron. Qué locura. Qué locura. ¿Y vos, Raulito? Yo, no. A mí, de todo lo contrario. Yo tuve una bebé. ¿Te casaste? Tuve una bebé. Sí. Es decir... Poné música de bebé. Sí. Estoy en modo bebé. Poné pinpau o algo de eso. No, ¿sabes cuál? El pollito pío lo tenés. No, el pollito pío. Poné el pollito pío. El pollito pío cuál. Esta es la verdadera música de bebé. El pollito pío. 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 Tu pollito era una versión excelente de ese tema. Tengo una... Una versión nueva. Ya lo dije. Bueno, entonces vos tuviste un año feliz. Este... Yo tuve un... Sí. Tengo mucho, mucho de esto. Ni el perro. Un temazo. Se levantó el perro. Él sabe de qué se trata él. Así que estoy en modo bebé. Estoy... Eh... Ya estaba para nietos. No es tu primer hijo. No, 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 no. Yo ya estaba para nietos. Wow. Y... Sí, bueno. Pero tenés nietos, ¿no? Tengo... Sí, sí, sí. Ya para los 50 años ya podés esperar algún nieto o no. Pero naturalmente, digo... Yo todavía estoy esperando a... Mi hijo. Porque sea... Ya para los 30 también. No, vos tenés que esperar a tener hijos primero. Vos... Está difícil lo tuyo. No. Primero voy a tener que conseguir una erección. Joaquín, no sé. O por ahí adoptarlos ya. Adoptarlos grandes, de viejo. ¿Eh? Primero hay otra cosa, claro. Podés adoptarlos ya de viejos, ¿eh? Un hijo con 80 años que dure un par de añitos más. Adoptar unos viejos, sí. Adoptar unos hijos viejos. Y ahí poder dejar de laburar, por fin, ¿no? Dejar de laburar. Adoptás uno de 34, abogado. Así que eso me... Claro. Con casa propia, pileta. Con casa propia, pileta. Con casa propia, pileta, claro. Adoptás un hijo, claro, ya hecho, papá. Sí, que me preste el auto. Exactamente. Que te lleve. Que me lo de con el tanque lleno. Escuchame. Entonces, eso fue más o menos lo que... Yo estoy en modo sí, bebé. Modo papá. Me tiene... Sí, me tiene así. Tengo más hijos... En otros países. En otras localidades. En otros continentes. En otra realidad, en otra vida que tengo. Sí, sí. Pero no, los tuve en otros momentos de mi vida. Como que los crié de a uno. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Cuántos hijos? Tengo tres más, aparte de esto. O sea, tengo cuatro hijos. ¡Guau! Pero... ¿A qué edad del primero? Hay que tocar mucho. Muy temprano. Empecé... ¿A los doce? Sí, sí, sí. No, a los doce no. 17. Como diría una tía mía, se le escapa la larga cada rato. ¡Oh! ¡Sutil! ¡Sutil, eh! Es el humor fino. ¡Ja, ja, ja! ¡Humor fino! Escuchame una cosa. Estábamos hablando un poquito... Ahí ves, ahí ya tengo uno grande, profesional, quinesiólogo, viven tantos. ¿En serio? Sí. Todos con la misma persona. Me hace upa. ¿Te da algún tipo de mensualidad? Sí, obvio. ¡Ah! No, no, no. Che, cuando... No les cobra nada. ¿Cómo viene las empanadas? ¡Este boludo está en Instagram! Se fue, se fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Está comiendo! Mirá, está comiendo las empanadas. Escuchame, estábamos hablando, ¿sabés de qué? Sí. Antes de que ustedes lleguen, de la vergüenza, de las cosas que nos dan vergüenza. A ver. En cualquier tipo de área de la vida, ¿no? Sí. ¿Son tipos vergonzosos ustedes? Y sí, supongo que sí. ¿Cómo supongo? Y supongo que sí, algo me da vergüenza, no sé, bueno, cosas básicas como... El pudor que uno tiene con su cuerpo, sí. Claro. ¿Sos pudoroso en la intimidad? Sí. ¿Sí? Vamos, uno de los míos. Un poco, sí. ¿Sí? ¿Qué son? No sé si me tengo que meter... Si me estás metiendo en un terreno, no sé. Y sí, soy pudoroso. ¿Qué es lo que te da pudor? Sí. Me gusta andar mucho en bolas, ¿viste? ¡Cá! Me pasa, me pasa. Che, ¿le diste algo al perro que vos no? Me da pudor... No, en serio. Pobre perro. Rata Miguel, ¿qué le diste a Raquel? Cuidado que tiene el hígado flojo los perros. Chicos. Lo limpias ahora, Miguel. Pero no pueden comer chocolates. Bueno. Bueno, amigos. Che, el pescado de Raquel estaba contando que sí, en la intimidad. Claro. A mí, por ejemplo, yo conté que a mí me da mucha vergüenza cuando vas a un hotel. Sí. Te ves al espejo. Yo, en el momento que me veo... Decís, no. Te termino. Claro. Me da vergüenza. Me empiezo a reír de la vergüenza. Bajó, bajó todo. Sí, obvio. No sé. Me doy vergüenza. ¿En serio? No me siento así como, viste, un... Qué loco. ¿Por qué nos daremos vergüenza, no? Sí, es muy loco eso. Es muy loco. Nos damos vergüenza y un poco de miedo también. A estar solos con nosotros, a ver qué nos pasa por adentro. Capaz que es un poco de vergüenza. Por ejemplo, les hago una pregunta a la mesa. ¿Son de los que cuando están solos en casa van al baño y dejan la puerta abierta? Por supuesto. La puerta del baño nunca la cierro. Jamás. Pero yo nunca la cierro. ¿En serio? Te juro. Que haya un cumpleaños. Vivo sola. Ah, ya me estás asustando. Durante mucho tiempo, es más, tuve... no tuve puerta en el baño. Directamente. Directamente. Una cortina, tuvimos una cortina, tuvimos un almacén. Pero vos dejás la puerta de tu casa abierta directamente. Ah, dejó la puerta de mi casa abierta. Claro. Muy bien. La puerta de mi casa y la puerta del baño. Vos tuviste una casa rodante en una época. Sí. Y vaya que la usé. O sea que podés pasar por tu casa, ir al baño y vos ni te enterás. Podés pasar, sí, tenés que dejar nada más... Papel higiénico, que no hay. Tengo que hacer el depósito, está el alias ahí. Sí. Y bueno, ¿sacaron un disco? Sí. ¿Un disco en este año? Sí, que es como otro hijo también. Sí, el año pasado, el año pasado. El año pasado hicimos, tuvimos el primer corte, hicimos el primer video en el cual bailamos que se llama Ex. Sí. Mirá qué título. ¿Ese fue el que presentaron? Sí, presentaron en Tremendovich. Claro. Ahí está. Vamos. Tremendovich. Sí, está buenísima, esta canción es buenísima, es hermosa. Che, y cuando están haciendo un disco y tienen ya como todas las canciones, ¿en qué se basan o cómo hacen para elegir el corte? Eso se habla mucho con la compañía en general, ¿no? Porque hay gente como que va viendo las radios, los directores o los que musicalizan, los musicalizadores de las radios, cuál es la tendencia, qué es lo que les gustaría escuchar. Pican el disco ahí y van viendo cuál es el tema que más les gusta para salir como primer corte y se charla con la banda, la banda da su punto de vista y después no te dan bola. Claro. Pero poné, ¿alguna vez le pasó que hicieron...? Le mando un beso a mis amigos de Popare. Mirá, Flaco, no nos interesa. No, 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 se discute y en general estamos de acuerdo, yo qué sé, nos ponemos de acuerdo. Y si no es primero, segundo corte o tercero. ¿Pasa lo que esperan que pase, por lo general? A veces sí, a veces no. ¿Para ustedes cuál iba primero? No, ex, estábamos de acuerdo que era ex. Después de hecho sacaron uno con Vale Acevedo, que es también... Ah, Vale. También, Llévame con Vale Acevedo, que es una genia total. Sí. La rompen. Hicimos un video ahí en el estudio de Manuel Ortega, que nos prestó gentilmente el estudio para hacer el videíto. Es un tema disco, se llama Llévame. A ver qué. A ver qué. Se fue, se fue. Tuviste, están probando. Se fue. Che, ¿cuál... Tocando en vivo o en algún momento de una gira? Ahí está. ¿Qué papelón han hecho? ¿Han hecho algún papelón? Papelón es el día de los bebés, con vos que estás en modo bebé. ¿Cómo bebés? Sí, ese fue un papelón. ¿Cómo están con los bebés? Estamos... Sí. Siempre hubo bebés en nuestras vidas, ¿viste? Bebote. Como que se hacían grandes y uno tenía un bebé nuevo y se hacía grande y aparecía un bebé. El otro día que vino uno de ustedes con una hija que ya era como tu mamá. No. ¿Qué? No, digamos, en el buen sentido digo que te cuidaba un bebé. Al otro tremendovich fui con Catalina y mi otra hija, claro. Era súper madura y me imagino que te debe haber... Sí, esa es un alma muy valiente, Catalina. ¿Te han puesto los puntos, tu hija? Sí, algunas veces, sí. ¿Con qué cosas? ¿Qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Me dijo... Cantá bien. ¿En serio? ¿Con qué eso te dijo? Afiná. No, no, me ha dicho... Me ha dicho cosas como que eso no se dice o así no es o pará de gritar, por ejemplo. ¿Yo gritara? Y a veces uno levanta la voz y no se da cuenta que están los pibes. ¿En serio? ¿Te deconstruyó? Sí, claro. Hay cosas... Y sí, hay cosas que sí que te deconstruyen mucho. Sí. Te ayudan un poco. ¿Hay alguna cosa que les da intriga al uno del otro que no saben después de tantos años? ¿Que nunca te animaste a preguntarle? Mmm... Es el momento. Pero que realmente... Pará, te digo una cosa. Que realmente sabés que lo querés saber y no te querés meter en eso. Hay algo que no te querés meter. La verdad que no sé, mirá, nos conocemos... Vivimos juntos con Raúl en un momento, en una época. Yo no sé, creo que lo conozco muy bien a Raúl. Nos conocemos todos en una época. ¿Todo, todo? Sí, teníamos una amiga bastante divina, la flaca Silvina. ¿Una qué? ¿Qué? La flaca Silvina y sacaba fotos, nos sacamos fotos desnudos todos. Teníamos una banda, los Panson, y tuvo la loca idea de que teníamos que sacar unas fotos desnudos. Hacemos unos desnudos, dijo. Bueno. ¿Pero no te da vergüenza estar desnudos? Bueno, pero venció su miedo. Venció su miedo. ¡Guau! Nos dio vergüenza. A todas. Éramos jóvenes también. Estábamos más flacos. Eso también ayuda. Pero... Eso ayuda. Éramos jóvenes. O sea, que ustedes sí que se conocen. Sí, nos conocemos mucho. Yo creo que, no sé, creo que no hay secretos. ¿Vos querés decirlo? No, no, yo creo que no. Nos conocemos mucho. Vivimos, tuvimos... Se saben las contraseñas de la salud. Tuvimos como un hijo que fue un perro que se llamaba Dos. Dos se llamaba. ¿Tuvieron un perro en común? Sí. Sí, vivía con nosotros. ¿Por qué se llamaba Dos? ¿Por qué era de los dos? Porque una es una historia muy larga. Había un personaje imaginario que era un mayordomo que se llamaba Mr. Walking. Y tenía un perro que se llamaba Dos. Y tenía un perro que se llamaba Dos. Entonces, cuando apareció el perro y le dijimos, mirá el Dos. Ustedes veían a un humano imaginario. Algo así. Algo así. Algo así. Sí, siempre como que estábamos inventando personajes y cosas y nos imaginábamos a alguien que llamaba a un mayordomo que se llamaba Dos y lo llamaba así. Tenían un mayordomo imaginario. Y comida imaginario. Era más bien el modo en que usaba la palabra. Claro. Pero la palabra era Dos. Eran cosas. ¿Han compartido alguna novia? Creo que no. No. ¿Compartimos novia? No. ¿No? No compartimos novia. No. Al menos no sabiéndolo. No. Por lo menos. No. 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 Tenemos en línea a... Che. Ahí está. Con nosotros. No. Hasta inclusive creo que un día lo invité a Willy a hacer una partusa y me dijo, no. Tenemos que elaborar. Me dijo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí. No han tenido partusa. Me acuerdo. Estuvimos a punto, pero nos fuimos. Pero la confianza era esa. Es decir, ¿con quién? ¿Con quién iba a ser y con Willy? Con Willy. Me dijo, con Willy. Y yo llegué a tocar el tiempo con mi hermano. No. 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 Ya estábamos aburridos. Ya estábamos aburridos ¿Querés venir a la zona apartusa? Sí, ahí voy Llegás y está el solo en bola En realidad, claro Mejor me voy Traete a alguien Qué malo Un tema de cinco minutos Ya terminé Pará, y como banda ¿Tuvieron algún momento Muy vergonzoso Que algo les pasó Que se quisieron rematar? Ah, estábamos en eso Sí, un día Estábamos en modo bebé No sé por qué también Oh, siempre está en modo bebé La onda La onda era que teníamos Una canción que empezaba muy fuerte Con unos gritos Y salía la canción así Toda rabiosa Entonces la onda era Salir como bebés Con musiquita de cajita de música Y agarrar las guitarras Y salir con eso ¿No? Es el contraste Una idea genial Que tuvimos Buena idea Difícil Entonces Estábamos en lo de la cajita de música Y salíamos con chupete Pañales Pañales En bola Hombre grande Éramos jóvenes todavía Pero éramos chicos grandes Eso sí que es vergonzoso Bueno Se estaban adelantando Ya te va a tocar Ya era vergonzoso Lo de los pañales Se adelantaron 50 años Resulta que En esa época No teníamos stage Goludo ¿Entendés? Nos asistíamos nosotros solos Se limpiaba la cola entre ustedes Los pañales Tenían pañales Entonces No Bueno Para que cambiarlos No Vos decís No Estás yendo muy lejos Mucho más cerca Eso pasó después Eso pasa ahora Y entonces Llegamos ahí Nos agarramos todos Como bebé Así ¿Cuándo? Hicimos poner Hicimos Entonces Seguíamos como bebés Para el colmo Vestidos de bebé No, no Fue tremendo A buscar el problema Vestidos de bebé Flaco Atrás de los equipos Claro Era muy poco A ver qué mierda había pasado Muy poco serio para quejarse Tremendo No había nadie a quien echarle la culpa Espantoso ¿Qué locura? Un asistente Que va así y toque las cosas No, no Fue tremendo Fue tremendo Y yo qué sé Eran ideas Eran ideas Nadie se quiere acercar No era el caso Eran ideas Yo qué sé Sí Hay ustedes que vienen de tocar Empiezan hace mil años En Villa Gesell, ¿verdad? Tocando en la calle Más o menos Algo así en la historia En la costa Porque hicimos mucha costa Sí Hay momentos que después Que después de tanto tiempo Y de haber pasado A transformarse en una banda Profesional Por así decirlo Perdón Pero qué es eso Uy, están las empanadas Que ya se ven prendidas a fuego Hay olor a empanadas, ¿eh? No, no traigas eso para acá, ¿eh? Sí, sí Y no traigo Uy, las quemó Es lo peor que vi en mi vida Es un estilo de empanadas Así más quemaditas Hasta el perro se fue Le doy a Catalina para cenar En el sur del Mediterráneo Se cocinan así las empanadas Así como más quemaditas Claro Porque hace mucho frío Yo Exactamente Yo no compro, ¿eh? No, no, no Son así Están calientes, ¿eh? Para mí se tiene que enfriar un poco Para acá esa idea Que se enfrien Para ahí A los invitados Para ahí servilletas Agua Está caliente Dejále un ratito Pero ¡Qué empanada, ¿eh? Dejále un ratito ahí No, dejále un ratito Dejálo ahí Cracky, después veo Sí No, no, todavía no Está caliente Está muy caliente La verdad que se ven horrible Tienen poca pinta Pero No, no El mendicrín con dulce Te salió bien, ¿eh? Rata ¿Qué traen esto? ¿No tenés un cuchillito? Sí, ahí va Y por favor Cuatro litros de agua Y Y servilletas Dile, ¿hay agua? Esto es agua Uy, hay más Me quiero morir No, mirá Familia, hoy se come La verdad que esta comida Si entra por los ojos Ay, se despertó el perrito Mi amor No le den comida, por favor No le den empanada No le den nada, por favor Mi perra vomitó por la empanada Está acá, está acá, Raquel Está todo Está controlado ¿Eh? Esa botella es agua La botella es agua Es agua, nos dice producción Por la cucaracha ¿Qué extrañan? Matecito De aquella época Que supongo que Viste, no tenía compromisos No tenías que La responsabilidad de grabar Y que el disco tenga Una buena recepción Y todo eso De aquella época De la calle La primera época Sí Era muy lindo Era Era hermoso Ir a la temporada Dos meses A Villa Gesell Alquilar de una casa Sí Y saber que iba a funcionar La ronda Tu espectáculo Este Íbamos con muchas herramientas Acá Íbamos limando el espectáculo En los primeros días de show A la semana Ya sabíamos Que era lo que pasaba Que era lo que funcionaba Que era lo que no funcionaba Y después Era Gozar Eran dos rondas Cuando A la hora que vos digas Era medio Como Como un ejército Funcionaba Pero Vos tenías que estar A una hora Si querías Estar limpio Y decente En la casa Para bañarte Y salir a trabajar Y si no Presentarte en la calle Directamente A la hora de trabajar Porque teníamos asistente En un momento Teníamos colectivo A tocar Sí Sí Porque era Era como Presentarte en la oficina Lo demás era todo Disfrutar Digamos Trabajar Le digo porque había que cumplir Cumplir un horario Porque todos Dependíamos de todos Y aparte había Había insumos Por ejemplo Como el generador Había que ir a comprar Nafta O sea había cosas Que no era tocar Claro Había cosas que hacer Tocaban con generador Con generador Que lo debía ponerlo lejos Porque hacía un ruido importante También vestidos de bebé No No A ella no Aprendimos Después de eso Un tipo grande vestido de bebé Pidiendo un bidón de nafta Sí, sí Sería Disculpá Me me da Yo creo que Pasaba Que se te acababa la nafta En el medio del show Ha pasado En serio Se alentaban los temas Ha pasado Sí Bueno Esa primera sensación De acercamiento De tocar un poquito más Más informal ¿La extrañan? Yo la verdad que no No extraño La que tocar en la calle Eso me pasa Digamos No extraño Tengo un buen recuerdo Sí Lo vivo Como un recuerdo Que fue una cosa linda En ese momento Necesaria Y linda Pero no volvería Se puede romantizar un poco Pero prefiero Pensé que iba a ser Claro Romantizando Prefiero a lo que pasa ahora Todavía Esa época de aventura Con otra energía Con otra Era hermosa Era hermosa La sensación de libertad De irte dos meses A un lugar A hacer lo que te gusta Y tocábamos Sentís que han perdido Un poco de libertad Extraño eso Tal vez El hecho de El hecho de tener que cumplir Más Compromisos Más importantes O de De mayor Viste O contratos O cosas Fechas En ese sentido No En ese sentido No La verdad que Hacemos lo que Se nos canta Lo que se nos canta Sí Chicos Les propongo ¿Quieren ir a cantar Un poquito al libro? Vamos Para amenizar Vos tenés una guitarra ¿Verdad? Tengo una guitarra Y tenemos un teclado Bien Y tenemos un matófono No sé si antes de ir Vamos a probarla Dale prueben Mirá donde Qué lindo Está muy caliente ¿Tenés? No está bien Muchachos Está caliente Me parece que está increíble Me parece que Me parece que Qué grosso el distorte Me da muchísimo miedo esto Yo creo que los vi una vez En la costa Si no me equivoco Yo me parece que para mañana Ya va a estar fría Tengo el dato A ver si está bien Si eran ustedes Porque fue hace muchos años Está riquísimo boludo Que tenían como unas botellas ¿Están ricas? Están ricas Llenas de agua Y hacían como unas musiquitas Ahí con Sí señor Y copas ¿Qué tal está? Yo los vi en la playa Chicos ¡Gratis! Está buenísima Está buena ¿no? Sí Por favor No nos copien el invento Esto para ver el partido Esta noche Invento original Tremendovich Bien Empanadas de chocotorta Señoras y señores Solo acá Solo En Tremendovich Yo jamás dudé de vos Rata querida Muy buena La verdad que no daba un peso Me da muchísimo miedo Probálo dale Saben que hay una Cuando sale Habría que mejorar ¿Sabés qué? Textura Te tiene textura Eso A ver Puntúa en vivo Puntuación Puntuación de cada uno La descripción del plato del día Bien Habría que Me encanta Me encanta Coincido con Raúl Que Sí Le voy a llevar una anita A Juan Para mí Habría que mejorar El equilibrio Entre El El dulce de leche Con el queso crema Y la Y la masa Pero así se hace en el Mediterráneo ¿Ah sí? En el sur Es como más sequita Generalmente En el subterráneo Yo le pondría un poquito más Del otro Y menos Y menos galletita Es riquísima Está buena Está buena de verdad Está buena de verdad De chocotorta Empanada de chocotorta Dale Ya has probado cosas más raras Creo que quiere Debo Debo reconocer Que me daba mucha impresión Y la estoy Y la está muy bien Uy Te lo juro que la tenés que probar Está buenísima Mirá me estoy chupando los dedos No lo puedo creer Está muy buena de verdad Claro o no Increíble Va ¿Está buena o no? Va de verdad La rompe La rompe Está bien Igual que si vos Vos vas a un lugar Y dice empanada de chocotorta ¿Te la pedirías? No Después de esto sí Tenés que ponerle algún nombre Medio loco No pero ¿Haces en el Mediterráneo? Podés ponerle choconada O empatorta O sea es tan simple como Empanada mediterránea Empatorta Empatorta o Toconada es buena ¿Vos sabés qué? Voy a repetir No vomitar ¿Vos vamos a vomitar en mitad? O empachoto Sí, no está mal ¿Cómo? ¿Cómo? Empachoto Empachoco Perdón Empachorta La verdad que Empachorta Alegrado a mi tarde Empachorta es buenísimo Empachota Prueben las nuevas Empachortas Solo entre Mendovich Empachorta Quedá Son empachortas Hacemos envío a domicilio Sin cargo El hijo de puta Él no la comió La escondiste La escondió La escondió La escondió La escondió Esta empachorta La escondió La escondió La escondió La escondió con el micrófono A ver, a ver Yo también Qué rico Esta empachorta La descripción culinaria Sos igual a ¿Cómo se llama? Pepito Castilla No Pepito Siberian Uy, Dios Ahí está Dios, cuidado Igualito ¿Pone la música en la entrevista Que nunca la usamos Y esto es una entrevista? ¿Cuál? ¿Pone la música en la entrevista? ¿Cómo es? ¿Pone la música en la entrevista? ¿Cuál es la música en la entrevista? Ah, nosotros Necesito un mate Para bajar eso Pero y yo, querido Un peteco para bajar Cuando sale el disco De ustedes Nosotros estábamos grabando Una canción de Tremendovich Y yo me acuerdo que Le robamos Era Pretenden Él se puso a llorar Porque le hacía acordar a su ex Y a su firmando Dijo, por favor, sacala Que me hace mal ¿Lloraste en vivo? Sí, lloró ¿Te acordás? Yo no me acuerdo Le hacía acordar a su ex Que ahora es actual Encima yo la estaba gozando un montón Porque es tipo un temazo Y él, no, por favor Me sensibiliza Y volviste con tu ex Gracias a los tichitos Es un temor Como Pretenden Es mi tema preferido de ellos Chicos, ¿los hace llorar alguna canción? Eventualmente Según las circunstancias No, bueno, pero ¿alguna? La marcha fúnebre No A mí me llega a emocionar Cuando la canción está lograda Cuando llega a la parte Cuando cierra Hay una canción ¿Se te llenan los ojos de lágrima Con alguna canción? Algunas ¿La de Rocky? No ¿Llorás cuando ves al Dibu? ¿El Dibu? Al Dibu, Martínez ¿Al Dibu, Martínez? Al Fútbol ¿La selección? ¿La selección? ¿La selección? ¿La selección? Sí, sí, sí ¿Son fanáticos de la selección? Vi gente llorar Por supuesto ¿Dónde estaba? ¿Lloraron? Lloramos Fue tremendo Pasamos un momento increíble Porque lo vimos En el aeropuerto de Río Gallegos Con una tele que se apagaba Cada dos minutos Te lo juro Celulares y tablet Y la que tenía mejor señal Era una señora Que estaba Porque la pusimos Acomodamos todos los bancos Del aeropuerto Frente a la tele Creyendo que Uy, qué bueno que está la tele ahí TV pública Se cortaba Cada dos minutos Te lo juro No sabés lo que fue No sabés lo que fue Horrible Y la señora que estaba adelante Tenía una tablet Que es la que mejor señal tenía Y todo estaba 50 segundos antes En la tablet de la señora No, claro Entonces cuando la señora Cada vez que Estaba con una amiga Y cada vez que decía ¡Ay no! ¡Ay no! Y todo el aeropuerto Bueno, eso es terrible A mucha gente Fue tremendo La gente de afuera Estaba escuchando la final Nosotros estábamos en la final Del 2014 Ah, y había Me olvidé Y ellos ya estaban Mientras los goles Había franceses Sentados Gritando los goles Ahí en un rincón Como por allá Había franceses Gritando los goles Indignante No, no, no Indignante No, no, no No, no, no No sabés lo que fue ¿Alguna vez les pasó En algún show en vivo Quizás en Los primeros shows Así como muy grosos Donde quizás Empezaron a vivir Momentos que no se imaginaban Que salieron de un show Y lloraron Por algo que vivieron Como grupo Emocionados Es buena Qué buena pregunta No sé Cuánta sensibilidad No sé si llorar Es que la empanada La chocotorra La chocotorra Pará boluda De verdad Es un bajón este programa No es un bajón Nene La gente tiene sentimientos La verdad que no Fue muy emocionante No, pero la verdad que No, garpa si lloran hoy Lloramos Si lloran en vivo Lloramos cuando Cuando lográbamos Subir al tren Después de correrlo De emoción No, es decir Laburamos tanto Que no nos pasó Algo que Chico Claro Lo hicimos Lo hicimos Claro Nunca nos pasó así ¿Tenían ahí una meta? Pensaban Sí, claro Sí ¿Cuándo empezaron Tenían una meta? Sí Dale, meta y meta Meta y meta Meta y meta Meta y meta Cuando empezamos Bueno, vamos a cantar Un poquito el living Dale, meta Meta Mate, meta Meta, mate Qué bien se ven Y con estos, eh Está bueno, está bueno ¿No tenemos un videíto Para separar? ¿Algún casero o algo de eso? Tenemos un Pará, ¿tenemos el videíto De TikTok de la chica Que se golpea? ¿Es ese que tenemos? Mirá qué lindo que se ve, che Ahí tengo el perro ¿Viste lo que es el living, eh? ¿Qué es eso? Ah, 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 ah Did a lie Uh, listen baby Ain't no mountain Ain't no valley low All right, this is good Okay No matter what I do All I think Oh, baby, baby Oops I did it again I play with you All right, whenever you're ready Take your time, okay Me and you Don't be nervous I should have bought your car All the time I turn around Brothers gather around Always looking at me Up and down Looking at my I just want to say You know, I ain't trying to You never stand alive Stand alive Ah, 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 ah Stay alive Ooh, listen baby Ain't no mountain Ah Ain't no valley low All right, we can do it Okay No matter what I do Ah All I think Oh, baby, baby Oops I did it again I play with you All right, whenever you're ready Take your time, okay Me and you Don't be nervous I should have bought your car All the time I turn around Brothers gather around I was looking at me Up and down Looking at my I just want to say Basta Hola, buenas Es el mejor video Que bienvenida Hola, buenas Qué asco Ah, qué alegría Están preparando Los amigos de la casa Los tipitos Sí Realmente son gente Que yo quiero muchísimo Compañeros de ruta En tantas oportunidades Y hoy vamos a tener Antes, hasta que Los chicos se afinen Y preparen sus cosas Vamos a tener La guía definitiva De cómo Cómo ser el tóxico En la relación Cómo ser el tóxico En la relación Sí Vamos a hacerla Con todo Ah, pará Esa, temón El pescado Raúl Y la rata Miguel Está aquí al lado mío Se juntaron A charlar ¿De qué? Y ahora nos van a contar ¿De qué? Oye, baby Bueno Bueno Hoy les vamos a contar Cómo ser el tóxico De una relación Sí O sea No puedo creer que la perra Probe una empanada tuya Vomitó No, no Creo que no comió Y nosotros Es una locura Entendés Lo primero que escuché Estabas vos ahí Terminando la empanada Y escuchó Y era la perra Que probó En cualquier momento Vomitamos nosotros Vení, vení Cuidado Cuidado que no coman Las empanadas Que son veneno, boludo Dale, vamos Vamos con el Dale, dale Anda con el tío Anda con el tío Joaquín El padrino El padrino Bueno, amigos Sí Oh, sí, baby Tenía unas ganas De tener la guía El otro día te reemplacé Sí Fue espantoso Pero bueno Era la prima La verdad que sí Hablar así fue horrible Bueno Atención Número uno Hablar 24 horas por día Por WhatsApp Estando en la misma casa Si no responde por 30 minutos Sospecha Gorda 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? No, no, no Ahí llamás por teléfono ¿Entendés? O sea, cuando no te respondes Por 30 minutos Tenés que llamar por teléfono ¿Con quién estás? Para mí 30 minutos Ya es infiel Obviamente Obviamente es infiel Si no te contestas por 30 Te hago en otro ¿Cómo? Vos decís que si no te contesta Cuando vos le mandas un WhatsApp Claro O sea, vos estás en otro lado Estás 30 segundos Igual hay una gran realidad Que te puede engañar Y estar con el celular en la mano Usa el chat GPT Está respondiendo por vos Hay una inteligencia artificial Respondiendo mientras Exactamente Bueno, esa no la pensamos Es guarda con esa Esa no la pensamos Tenemos que estar más actualizados Hay otra que es muy buena Cuando tu pareja se va a dormir Revisar el celular Para hacer un desayuno horrible Al otro día Cuando la tenés ahí dormida Te acercás y la hacés así Con el dedito Le pones Vení mi amor Vení No te estoy Te estoy cambiando nada más Te estoy acomodando la sábana Y le abrís ahí Le desbloqueás No, no te No, también puede Mientras estás durmiendo La hacés así ¿Eh? Dice que la tenés dormida ¿La tenés dormida o qué? Y de vez en cuando La tenés dormida Qué sé yo Cuando más creces Más dormida está La tuya dormida Es muy raro Verla despierta Se puso rojo Ya no es amarillo Ya no es amarillo Es rojo Es el color del fondo Cuando habla de su realidad Se pone rojo Bueno, otra más Revisar quién le pone likes En Instagram Y entrar al perfil De cada uno Y si ella también Le responde los likes Guarda Es él ¿Vale escribirle a la persona esa Como diciendo ¿Qué onda? Vos le debes escribir a los dos Claro A quien es liqueado Y a quien le dé al like O sea, sí o sí Aclaramos que esta es para Tanto para mujeres Y para varones Pero nosotros La estamos poniendo De nuestro lugar De heterosexuales O sea, esa es la idea Para ser tóxico Y que te dejan No, no La idea es que no te dejen No, no Esto es ser tóxico Ser tóxico Si te dejan, te dejan Bueno Que aprenda Exactamente Cuando, escuche Cuando van a cenar Preguntarle Por qué lo mira tanto el mozo Y si le sonríe Y si, claro Si eres muy educada Con el mozo Fuiste Guarda Terrible Tiene media bandeja adentro Después cuando sale Si sale en pollera Si sale en pollera Eso es de los años 20 Boludo Mirá la rata Che, el pescado No puede más No soy el tóxico Cristóbal Colombo Le dejé hacer un flor de iglombo Si saben Porque ya era flor de iglombo Sí Siempre que sale Fotito antes Mirá como se puso La rata La rata tiene El pescado arriba Del gorro Es un capo Es un capo Bueno Si tiene un cumpleaños Y no te invita Uy no Eso no Eso es Te está cagando Dice no Es solo de chicas Es obvio que te está cagando Esa es terrible No hay tal cumpleaños Esa O bueno Si vos también podés tener un cumpleaños Igual solo de chicos Después Vos vas a todo lado con tu novia Un fútbol a las 11 de la noche Es verdad Vos vas a todo lado con tu novia Casi siempre Es un polleludo No le cree Pasa que soy muy tóxico No y aparte que si no Si no la dejás La dejás sola en tu casa Si no vas con ella ¿Quién paga? Claro ¿Y quién lo lleva? Porque tiene DNI ¿Y quién lo devuelve? Después todo borracho Bueno Celar todo Amigas Amigos Actividades Todo lo que haga ¿Por qué vas? ¿Por qué vas al gimnasio? Si así estás bien Es porque va alguien Que vos querés ver Para habrá otra Si empieza el gimnasio Fuiste Ojota ¿Para qué quiere empezar el gimnasio? ¿Para qué querés Yo empecé el gimnasio? ¿Vos preferís que se deje estar Para que no le agarre nadie? Obvio Obvio Qué cerdo asqueroso ¿Para qué vas a ir al gimnasio? ¿Para qué querés lucir Tipo un súper trasero? Para estar bien conmigo misma Ah sí Eso dice Si yo ya te amo Así Ya está Y a mí qué carajo me importa Pero lo que importa Es lo que yo diga ¿Por qué usás perfume? ¿Para qué usa perfume? Ay Porque me encanta Eso es locura Que se pinte los labios Es más o menos Porque si se los pinta No puede chapar Puede chapar igual Y volvérselos a pintar Flaco Mirá papito A ver Es un hombre de la cámara Yo tengo los labios pintados Y no se sale No se sale Así que puedo chapar Y no te das cuenta Que chape con alguien Bueno Entonces Igual no chapo con nadie Si se arregla mucho Para salir Después de las 5 de la tarde Es infiel Es obvio Se está cagando Después de las 5 de la tarde Si se arregla Si se bañó Sí Ya está ¿Quién se bañía Después de las 5 de la tarde? ¿Vos preferís tener Una señora con halitosis Para que nadie a veces? Exactamente Qué asco Exactamente Si llega a ir a lo de una amiga Dos días seguidos A la misma amiga A ella está cantadísima Cagaste Ahí está cantadísima Es obvio que se llama Jorge Y la tiene más grande que vos Hay otra muy buena Hay otra muy buena Por ejemplo Hagamos de cuenta No sé Agárale Él es mi novia Ponete Yo Llama a un amigo De ella o él Ella Y le digo Che Así que estás Estás con el pescado ahí Me dijo que se juntaban Qué onda Están juntos ahí Y si me dice No mirá Se fue justo al baño O sea Si la redondea así Es que en algún pasado Lo hizo Y que lo está cubriendo Entendés Ahí lo cumple Joaquín no entendió Che ¿Lo entendiste? ¿Alguna vez utilizaron? Te hago la ¿Lo entienden? Vos estás con tu novia al lado Claro De tu casa Entonces la llamaron Te decís A la amiga de tu novia Ponele Miguel La novia La amiga La llamaba Maca Hola Maca ¿Cómo andás? Che ¿Vos estás con Miguel? Sí, sí Está acá Te va a decir Sí, sí, está acá Ya la cubre por las dudas Sí, tampoco entendió igual Una amiga que la cubre Es porque sabe Que es una pirata ¿Entendés? O un pirata Tremendo Esa es muy fuerte ¿Pero alguna vez Hicieron alguna de todas estas? ¿Mancharon ahí una infidelidad? Viven así Es una autobiografía esta Una que está buena Es cuando ella va a bailar Con las amigas A la media hora Ya empezará a escribirle A las amigas Che No me contesta ¿Está con vos? ¿Qué onda? Mandame una foto Claro, no Pero eso es Tipo con una excusa Che, no Yo quería saber Si estaba bien Están todos bien Si llegó bien Me preocupo por vos Claro, es que estás preocupado ¿Cómo me molesta Esa gente que necesita Que el otro le mande fotos Para cerciorar Que está O mismo uno Uno mismo Eso es lo más tóxico Es terrible Tipo voy a mandarle una foto Para que no piense Que Esa justamente Es nuestro punto final La dictadura, boludo Nos arruinaste Nuestro punto final Bueno, ese es nuestro punto final Que es así Perdón Es más una tarea para el hogar Le pedís Le pedís una foto Donde se vea Fecha Y hora de hoy O sea Le mostrás Por ejemplo Lo han hecho Lo han hecho ¿Por qué hiciste eso? No sé ¿Se ve acá 4.47? Sí Bueno, entonces Foto que se da Que día 4.47 Claro Hay que pedir diferentes poses De dedos también O si no Mostrame un pelado A ver un pelado ¿Buscá un pelado y saca foto? Es mentira Donde estás Mostrá un pelado No el pelado Un pelado Mostrame un pelado Es terrible Esa es la secuencia Te muestra el pelado Un pelado Ya te muestra directamente al otro ¿Por qué? Boludo Tomás acá tenés el pelado Corneta Tenés pelotudo No me romper las pelotas Tomás pelado Es terrible ¿Por qué? Porque puede haber fotos del chivo ¿Vos decís que pedirle a tu novia la foto del pelado? Acá está el pelado Tu mejor amigo Acá tenés pelotudo Acá está el pelado Claudio se llama Pelotudo Bueno o sea ¿Por qué? Porque puede haber fotos de archivo Ya que por ejemplo No sé Yo estoy acá Me saco 20 fotos Y después mi novia me dice O mi novia me dice Che ¿Dónde estás? No acá estoy con Lula Y me saco 20 fotos con vos ¿Entendés? Y me tira Y yo justo subo una Te estoqueás Te estoqueás de fotos Esa es buena digamos Pero bueno Y ella entra a mi Instagram Y yo estoy en Brasil Ponele Exactamente Tremendo tóxico Pero digo que son historias viejas tuyas Ajá O sea lo tuyo Vos subís historias viejas Sí Es un recuerdo Son recuerdos Pero además tuiteé que estoy en Brasil Le mentís a la gente Ay que boludo Dice que está en Brasil Pero está acá Está re loca Está re loquita Lulito Es una loquita mi novia Che muy bueno Muy bueno Muy lindo bloque Vamos a escuchar a los tipitos Entonces Para todos los oyentes Vamos a estar ahora mismo En el living del fogón Con los tipitos Vamos para eso Le llevamos una empanada Le llevamos una empanada Es empanada de mierda Como empanada de mierda Buenas 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 ¿Qué tal? Che ¿Y este te sirvió? Eh no Este tema es con guitarra ¿Viste? Dale Dale Uy Estamos bien acá sentados Dire Ponete ahí Dire ¿Estamos bien acá? Si me abren Tienen que hablar el micrófono ¿Qué? Tienen que hablar el micrófono Ah No sé ¿Y ellos para cantar Cómo hacen? Poner el micrófono O sea ¿Quieren que les haga de pie de micrófono? Sí Así Ustedes dos Que yo quedo feo A mí me como como todo Me encanta que se ve el diferido Bueno, a ver, a ver, esperá Bueno Vos poné el micrófono a Willy Bueno, vamos 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 Yeah Delay humano Human delay Ahora No sé qué haces Ni a qué hora vas a volver Me tenés esperando Y a veces no apareces Luego llamas Cuando atiendo no contestas Me dejas esperando Creo que no me quieres más Yo te quiero igual Te sigo esperando Pues todo mi mundo está en tus labios Mercenarios Y siempre que buscas Amor y descanso Sabes que hay un mundo Entre mis brazos Solitarios No sé qué haces Ni por qué desapareces Con angustia Con angustia y pensando Pues todo mi mundo Pues todo mi mundo está en tus labios Pues todo mi mundo está en tus labios Mercenarios Y yo te quiero igual Y yo te quiero igual Y yo te quiero igual En casa Vamos Palma Te sigo esperando Pues todo mi mundo Pues todo mi mundo está en tus labios Pues todo mi mundo está en tus labios Siempre que buscas Amor y descanso Entre mis brazos Entre mis brazos Solitarios Que linda Que linda Esta es nueva entonces Esta es la que se llama Labios mercenarios ¿Quién la hizo? La hicimos entre los tres Ahí tienen un amigo imaginario ¿Cómo se llama el mayordomo ese? Dos Che Dice ¿Cómo dice el estribillo? Yo te quiero igual Te sigo esperando Pues todo mi mundo está en tus labios Mercenarios Siempre que buscas Amor y descanso Sabes que hay un mundo Entre mis brazos Solitarios Ay, que es hermoso ¿Se la escribiste a él? Se la escribiste a él No Nos las escribió Fede a nosotros Bueno Muy linda Me encanta Gracias a vos No, no, gracias a vos Cantamos otra Dale Y a mí me gusta Viste A los bifes A los bifes Yo quiero Silencio O campanas en la noche ¿Y a qué vos quiero? Las dos Me causé recién Estando conmigo Un, dos Y O Hay un poco de desafina Es un cónus natural Se llama Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta Otro viene a buscar Ella trae algo Que no busco Y espero Silencio 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 Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de suelos Silencio Silencio Despego el silencio Un montón de bocas como parlantes Que saturan el aire Y hoy que mi corazón Se agita en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Y hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos Del amor Silencio Que no es silencio Surfeando mi camino Lo que creo está bien Si no es un camino De arena y de mar Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Y hoy que mi corazón Se agita en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos Por los gritos Del amor Hoy que mi corazón Se agita en silencio Se agita en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos Del amor Revelados del amor Oh, 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 oh La, 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 la Vamos Hay alguna de las canciones que consideren realmente que decís esta es la mejor viste que uno a veces yo personalmente creo que hay canciones que están mejor compuestas que otras bueno pero hay como un grupete de canciones ¿cuál es la que lidera el top 3? no sé, bueno, Silencio es una canción, estás del top claro, está redonda redonda y aparte fue muy loco cuando nos comunicaron la decisión de cortarla porque nos pasaba que pensábamos que los cortes iban a ser todos del carácter de algo brujería, viste y cuando decidieron cortar Silencio dijimos, sí boludo, qué bueno mostrar esto porque es un costado nuestro que no se conocía que la gente de la señora no la conocía son nuestros fans son nuestros fans de ese momento que era un guetito de gente que nos venía a ver, fue muy loco cuando de golpe apareció esta canción y explotó y todo el mundo la canta es muy loco está buenísimo ¿tienen fans que son señoras y se los quieren levantar? no sé hay de todo debe haber de todo tenemos una señora hermosa que nos espera a la serie de los shows con pastafrolas con pastafrolas ¿en serio? y perfumes y regalo y tacita para los nenes esta es para Juan esta es para hermosura divina escuchen chicos bueno agradecerles por empezar que hayan venido para nosotros la perra está no sé ¿va a vomitar acá? a veces caga a veces vomita depende esas empanadas boludo a mí me cayeron bien me cayeron bien te cayeron bien los perros tienen el hígado muy débil chicos más cuando le das una empanachota más cuando comen chocotraba no resisten comida mediterránea se ven los perros escuchen nos despedimos con una otra canción y muchísimas gracias por venir a esta segunda temporada de Tremendovich volverlos a tener ¿cuándo toca? volverlos a tener el 15 de abril el 15 de abril ¿dónde? en el Auditorio Belgrano ¡uh! tremendo sí un lugar nuevo para nosotros es espectacular ¿dónde es? vamos a tocar todo el disco entero y vamos a tocar algunas canciones locas, locas, locas que no tocamos nunca canciones que capaz nunca tocamos en vivo ¿han tocado algún cover? sí hemos hecho versiones ¿cuál es el que más les gusta? ah, han hecho un disco de covers hicimos un disco de versiones entre ellas un tema de tour es es que pelotudo que soy pensé que lo había dicho a propósito señora porque original era todo bueno, bastante los años no solo pasan para los demás ¿viste? espectacular esa versión ¿de qué canción? sí quiero seguir así quiero seguir así temazo qué temazo no, digo, qué versión ¿cerramos con ese? sí ¿se lo acuerdan? no sé, no, no sé ¿se lo acuerdan? yo sigo la letra un día que se va ¿la canso yo? a ver si me acuerdo un día que se va a despertar si la marea vuelve a bajar sobre la arena me voy a acostar el viento el viento sopla y hay que ver hacia dónde va te vas aquella gaviota sobre el mar sobre el mar estrofa aquella gaviota sobre el mar quiero olvidar quiero seguir así quiero olvidar quiero sentirme así quiero olvidar quiero olvidar quiero sentirme así quiero olvidar quiero olvidar yo quiero seguir así quiero olvidar quiero olvidar quiero sentirme así quiero olvidar esto fueron los tipitos esto fue Tremendóvich quinto programa nos vemos entonces el jueves que viene como siempre en República Z a las 13 no, a las 15 horas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la receta muchas gracias por tener un perro gracias Teo nos vemos chau 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 ¡Gracias!